Sean ustedes bienvenidos a este Susamacast, episodio 16, que bueno, tardó algo en llegar, hice varias cosas, y pues la verdad es que no encontraba el tiempo para poder grabar, aunque tengo otro proyecto por ahí ahorita en el que estoy haciendo algunos podcasts en vivo junto con un amigo, Marmota Kun, que por si lo quieren revisar, se llama Estanteria Geek, es un canal de YouTube, pero ahorita estamos con la network de ADN, ADN Network, donde estamos grabando cada 15 días un podcast en vivo, apenas llevamos tres, pero pues como que apenas estamos agarrando la onda de lo que estamos haciendo, ahorita en el canal de Estanteria Geek ahí ya va a haber dos, porque sería el primero y el tercero, porque el segundo pues nos lo borraron por copyright, y pues ni modo, no podemos hacer nada al respecto, pero pues ojalá puedan ir para allá, para aquellos que quisieran por ahí escuchar alguna de las otras cosas, que es un concepto un poco diferente, porque al tener otra persona con una opinión diferente, que a veces sí opinamos un poquito diferente, pues sí, como que toma otro ritmo, este programa, entonces, desde el último podcast que salió, que fue el tomo 15, que fue cuando anunciaron Smash y todo eso, pues que empezamos primero con el manga, con las reseñas de manga, que ya son muchas, entonces realmente no voy a hablar mucho de ellas, en primer lugar salió la de Blade of the Immortal, la espada del inmortal, con esta edición que es dos en uno, que son dos tomos por cada tomo, ahora sí que suena raro, pero bueno, son dos tankobons, digamos, en un tomo, en un formato de uno, que honestamente está precioso, a mí me gustó mucho, tiene esta portada en blanco y negro, con una sobrecubierta, que de entrada tiene sobrecubierta, con una sobrecubierta con un papel muy como corrugadito, una cosa así, no sé, está como muy curioso, está muy bonito, y tiene un buen precio, ahorita no recuerdo cuál es, 120 y algo, así que, pues bueno, se los recomiendo bastante, a todos aquellos a los que les guste este género de, como tipo berserk, acá es un seinen adulto, en respecto, obviamente, seinen, pues para un público más adulto, pero principalmente, es ese asunto, ¿no? Acá sí tiene escenas ligeramente go, y tiene este concepto de que se maneja mucho la violencia, y se maneja, si bien no se maneja demasiado lo de esto, del sexo y esas cosas, pero sí hay una que otra escena por ahí medio rara, y más hacia adelante, pues sí se maneja acá dos o tres cosillas, que no son para menores de edad, digamos, o para gente muy chica, pero, pues bueno, se las recomiendo a quien les guste más o menos este tipo de historias, acá, este, por ejemplo, es de samurái, es de samuráis, y, pues si a ustedes les gusta este concepto, es un samurái más adulto, digamos, no como, como, yo creo que sí podría ser considerado un poco más adulto que el Uronikenshin, por ejemplo, entonces, pues, se las recomiendo por ahí, ¿no? Luego vino lo de la reseña de Tsubasa Reservor Chronicles, que es el primer manga que salió de Kamite desde el primer estreno que sale de hace mucho, y, en general, está bien el tomo, de hecho, está la controversia esta de... hay varias, está la controversia esta del tamaño, que todo mundo decía que se veía muy chiquito, que no sé qué, pero en la reseña yo lo comparé con el tomo japonés y el tomo de Editorial Beat, y son exactamente del mismo tamaño, aquí lo que estamos viendo es que, más bien, Panini ha sacado un poquitito más grande de sus tomos, entonces, eso hace, sí, hace una diferencia notable, entonces, te vas como con la finta, como con la idea de que, de que está más pequeño, sí se siente un poco más menudito, más flaquito, por el tipo de papel, que cuando yo lo abrí, realmente el papel no me pareció malo ni nada, de hecho, me gustó más que el papel, por ejemplo, que se usó para Tokio Babylon, yo, ustedes, no sé si tengan, si recuerden, hayan visto esa reseña o algo, pero yo creo que el peor papel que se ha utilizado hasta ahorita para manga, ha sido el de Tokio Babylon, porque era muy, muy delgadito, y a mí hasta me alcanzaba a dar miedo, o sea, no se sentía poroso como el que luego usa Panini, que se siente como peluchosito, a veces el de Panini, no, este se sentía liso, pero tan, tan delgadito, que a mí me daba miedo, que a la hora de pasarlo, se rompiera, se arrugara, o que con el sudor de mis manos, se quedara así como chicharroncito, entonces, a mí el papel que utilizaron para Tokio Babylon no me gusta, pero para ahorita, para Tsubasa, ya lo arreglaron, ya es otro tipo de papel, mejor, tal vez no es excelente, pero es bastante mejor, que el que usaron para Tokio Babylon, pero mi queja era lo de que estaba el negro muy negro, ahora sí que suena muy raro, pero tenía un exceso de color, tenía un exceso de pigmento negro, que hacía que varios detalles no se notaran bien, y eso como que no me gustó, entonces, pues para mí no era así como, no sé, yo tenía esa queja, y fue bastante llamativo, porque algunas personas, bueno, justificaron el asunto, otras no, y sí se causó bastante conmoción al respecto, porque pasó lo que pasa ahorita, lo que está pasando ahorita en la política en México, que cuando tenías una opinión diferente, todo mundo se va sobre de ti, entonces, chicos, no sean así, o sea, todos tenemos derecho de tener una opinión, y si tú no estás de acuerdo conmigo, pues, no necesitas, o sea, si ya 20 personas ya me dijeron que estoy tonto, o que estoy tonta por mi opinión, no necesitas ser la persona 21 en venir a decírmelo, o sea, ya hay otras 20 personas que ya te ganaron, o sea, ya por lo menos, pues, ten la dignidad de no ser el borrego que sigue a todos los demás, entonces, yo nada más por ese lado, les pido, ¿no?, que si ya vieron, ¿no?, que todo el mundo ya fue a dar una opinión, y que no se vayan en sobre de la misma persona todos, porque, pues, llega a ser bastante, pues, bastante molesto, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí en este tomo, pues, digamos que desde ahí también se manejó esta controversia o este asunto de que, por ejemplo, decían que por qué no le habían cambiado el título a la portada, que en la portada de Tsubasa, en la parte de arriba, dice Tsubasa, con Katakana, entonces, desde ahí empezó este asunto, que se preguntaban por qué era que no lo habían cambiado, que por qué le dejaron el Katakana, tal cual, pero como que nadie hizo demasiado borlote, digamos, nadie hizo mucho asunto, entonces pasó de largo, ya que yo creo que era más, yo creo que la queja era más importante el hecho de que había salido recién, o bien cosas como las que les comento, que hubo gente que se quejaba de la traducción, yo creo que en este caso de Tsubasa tuvo más impacto, problemas con la traducción, quejas de traducción, que en sí lo de la portada, entonces, para mí principalmente, mi problema era lo de la impresión, pero, por ejemplo, en general, pues, estaba bien el tomo, ah, porque también aparte de eso, subió de precio, tienen ya un precio de 110 pesos, los tomos regulares de Editorial Camite, entonces, pues ya prácticamente, era como que muchas cosas al mismo tiempo, como que, al ser el primer tomo que salía después de tanto tiempo, pues, como que, hubo mucha, como que se concentraron las quejas en cosas más, como que las principales, y las demás se fueron, se fueron, este, como difuminando, en el aire, y, pues prácticamente esas fueron las primeras quejas, entonces, bueno, ya salió este, este Subasa, lo sacaron, para cuando, eh, fue la mole, en la Ciudad de México, entonces, pues bueno, sí fue muy, 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 sonado, ¿no?, este, este estreno, mucha gente esperaba ya este tomo, entonces, pues, ahí quedó. Posteriormente, salió, el Jorley en April, que este fue, que salió en abril, ese fue el chiste, acá de, el chistorete que se aventó, Panini, con este, con este tomo, que, pues realmente no tiene, no tiene gran cosa que comentar, más que el hecho ese de que les digo, que está un poquitito más alto que el regular, o sea, que hice la comparación con el tomo japonés, y si le saca, que será, medio centímetro, tal vez, sí, yo creo que más o menos, eso es lo que, lo que le saca, y si lo hace ver, más grande el tomo, entonces, pues sí, es la única, como diferencia, y de ahí en fuera, pues, está, está bastante bien, la historia me pareció, me pareció, interesante, no sé si lo voy a seguir, lo más probable es que sí, pero a un ritmo tranquilo, porque me interesaron más otros, otros, este, otros títulos, pero, pues bueno, este, está, está muy interesante, sí está, está llamativo, esta situación, me gusta mucho eso de los, de los títulos que son musicales, manga, manga musical, suena raro, pero, me gusta mucho, que te representen, o que te expliquen, que en tal o cual momento, están tocando una canción, o están, o están queriendo sacar otra, y te ponen ahí, el nombre de la canción, entonces, así como les decía yo, en la, en la reseña, pues, pueden buscar la canción en YouTube, y ponerla, son, estas canciones, tienden a ser muy largas, entonces, yo creo que, las dos que te sugieren, que tocaron, en este manga, las pueden poner seguidas, y en ese tiempo, leer el, el tomo, y la verdad es que, es muy tranquilo, te, te, absorbes muy bien, lo que está pasando, entonces, se los recomiendo bastante, por ese lado, y pues, esa, esa fue otra, otro título, de hecho, de entre los, toda la, lo, lo que ha ido saliendo, Your Lady in April, es de los que vi, que más estaba esperando, la gente, el público en general, entonces, que bueno, que, que lo, que lo sacaron, ¿no? Posterior a este, salió, el segundo título, ya hoy, que es este, de Te Inundar el Amor, este, es un título, que es un, es un spin-off, de, el de, ¿cómo se llama? El anterior, es un spin-off, de Te Enamorarás, este, lo curioso, a mí, se me hace curioso, pues, que, Te Enamorarás, es un tomo único, y, eh, Te Inundará el Amor, son tres tomos, entonces, ahora sí que el spin-off, es más largo, que, la obra original, ¿no? Se me hizo, cuanto más curioso, y me gustó bastante, de hecho, me gustó más, que, que Te Enamorarás, y pues sí, ese sí lo voy a, a seguir, eh, tiene los, las mismas cosas, que, eh, el anterior, el anterior título, de esta, de esta autora, y, pues, conserva, ¿no? Eso del tipo de dibujo, y más o menos el concepto, me gustó bastante, porque este maneja más, este lado de que son amigos, y son amigos que se enamoran, entonces, me, me gustó, me gustó bastantillo, ahí, y, posteriormente a esto, bueno, salió el tercer volumen, de The Legend of Zelda, que es el que, equivale al Majora's Mask, y Alinto de Paz, y está muy bonito el tomo, eh, conserva la misma calidad, que los anteriores, está la sobrecubierta, las hojas a color, la que la primera es brillante, y las demás son del, del mismo tipo, de, de las hojas en blanco y negro, solamente que impresa color, y, pues, está muy bien, el tomo está muy bien, a mí, lo que me habían comentado, era que se les caía, el, el color, el color dorado, a las letras, ya ven que tiene las letras, de, que dicen The Legend of Zelda, están en dorado, y tiene un marco también dorado, cada uno, entonces, más de una persona me había comentado, que se le caía, perdón, se le caía el, el, este doradito, este, esta tinta dorada, pero, eh, no sé si solamente sea, en los primeros tomos, o si, eh, varía, dependiendo, del trato que se le haya dado, o algo así, pero por ejemplo, al mío, yo hasta le estuve rascando, así en las orillitas, a las letras, para, pues para decir, ay miren como se cae, pero no se cayó, entonces, no sé, si, eh, ya lo arreglaron, o, si varía, porque puede pasar, o sea, este tipo de, de tintas, y esas cosas, a lo mejor en un lugar, muy muy caluroso, se quiebra, o, a lo mejor también en un lugar, donde haya mucho, mucho humedad, o por ejemplo, como ya ven que no traen la bolsa, eh, en este caso, los chicos de, de Usagi Tokame, que fueron ellos donde, donde yo lo conseguí, eh, lo tenían en bolsas, lo tenían así, perfectamente embolsadito, entonces, tal vez también eso ayudó, a que se conservara más la tinta, y todas esas cosas, no sé realmente, ustedes ahí platiquenme, si sus tomos de, de The Legend of Zelda, eh, se han descarapelado, o siguen conservando perfectamente su, su, tinta, esta, esta dorada, ¿no?, que tiene en la portada, ya después, eh, salió, eh, porque, la siguiente saga de Pokémon, que es Pokémon Gold and Silver, que, es una, pues bueno, la siguiente saga, después de Yellow, que se me hizo curioso, me gustó, se me, me cayó bien el protagonista, de estos niños acá, como, muy, muy, este, hiperactivos, pero me cayó bien, y ese detallito que trae, de que trae un taco de, de Villar, y que con eso lanza las Pokébolas, se me hizo, se me hizo entre, entre original, curioso y ridículo, pero, eh, me gustó, o sea, esas cosas que tú aceptas, dices, qué ridículo está eso, pero qué bonito al mismo tiempo, entonces, bueno, pues ya, ahí me, me, se me hizo curiosito, me gustó el, el asunto, entonces, ah, está, está padre, eh, y pues bueno, ahí ya, ya después ahí vi, que al parecer también había una, es Gold, Silver, and, eh, Crystal, y que al parecer Crystal aparece después, y ya por eso le cambian, y ya, de hecho me explicaron que, que se llama Gold and Silver, y que la saga era Gold, Gold, Silver, and Crystal, y que luego, lo tuvieron que separar primero como Gold and, Gold and Silver, porque cuando aparecía Crystal, era como un spoiler del, de que iba a aparecer, y pues no lo decía al principio, y por eso lo quitaron, y bla, 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 no, a mí, a mí por eso me gusta mucho que ustedes vayan y me cuenten cosas, porque obviamente, pues yo no sé todo eso, eh, cuando son, son títulos que no son mi, 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 pues no sé, de mis favoritos, o que no lo sigo, todos esos pequeños detalles, obviamente yo no lo sé, y es difícil encontrarlos, porque, por mucho, luego hay gente que va y me, y me pone, ¿no?, en los videos, que deberías investigar, y no sé qué, cómo te atreves a hacer un video, si no investigaste totalmente durante dos años, de, de Pokémon, ¿no? tomen en cuenta que cuando no sabes qué buscar, pues no sabes, o sea, si yo no sabía que existía ese detalle, pues yo cómo lo iba a buscar en internet, entonces, yo tengo a veces dudas, y se las pongo, se las expreso a ustedes, así tal cual, de, ¿saben qué? pues es que yo no sé por qué pasó esto, si ustedes saben, cuéntenme, o sea, a mí me encanta que vayan y me cuenten, que me expliquen, y que me den esos pequeños detalles, porque yo sé que ustedes saben muchas cosas, o sea, si alguien es más, más seguidor de Pokémon, o lo ha seguido por muchos años, pues obviamente vas a ver ese tipo de detalles, ¿no? y, y es más, es más fácil a que yo ir a buscar a Google, y poner, ¿por qué? es Gold, Silver, y no Crystal, no sé qué me vaya a salir, ¿no? entonces, bueno, ahí está, para los, para los seguidores de, este, este manga de Pokémon, pues ya está, esta continuación de, eh, Pokémon Gold and Silver, ya que terminó la saga de Yellow, y bueno, ya después de, de esta situación, después, ahora ya para, para las últimas, aunque, es que como ya, ya me tardé mucho tiempo, ya tenía preparado un poco, como de otras cosas, pero, me voy a saltar, voy a reacomodar aquí esto, pero bueno, eh, después, ya en, en cuestión de reseñas de, de manga, también está la de Akira, esa ya es más reciente, porque, eh, Akira salió para, eh, la Conque, la Conque 2018, que se llevó a cabo ahora en mayo, a principios de mayo, y pues ya la reseña, ahí está, yo creo que es, el, tomo, es ahorita, eh, el tomo más grande, el más caro, y, creo yo, que también es el más, el más bonito, entonces, eh, si hay un poquito, como que está, está, duda, o hay algunas, no sé si sea queja, o, o como, como lo manejan, que hay gente que no está muy conforme, o que creen que, que dicen, ah, no, es que la verdad no está ni tan bonito, como parece precio, pero, yo creo que va más allá del hecho de que si está muy bonito para ese precio o no, o sea, como que así de cara de hacer esa licencia, porque, no veo otra, otra razón, o sea, más o menos estaba viendo otros videos, de, eh, comparaciones, con, eh, ediciones, de otro, de otros países, y honestamente, eh, pues se parecen mucho, a, a, al que salió aquí en México, y los precios, eh, si es, son similares, eh, en, en, promedio, que ya después me decían, no, bueno, es que no puedes calcular, no, o sea, cuánto, con 400 pesos que compras aquí, y con 400 pesos que compras en otro país, no, o con lo que cuesta en su país, que es lo que puedes comprar, pero, por ejemplo, en Argentina, Akira cuesta, eh, ay, si tenía ese dato, y, me lo, me lo perdí, no sé dónde lo puse, no, bueno, pero es que Akira, en Argentina, cuesta, este, como 500 pesos, argentinos, que son un poquito menos que, que, o sea, a la hora de hacer la conversión, si son 520, son como 480, una cosa así, entonces, eh, pues sí, es más, es más barato, de hecho, una de las quejas que tienen en Argentina, es precisamente que el precio de Akira es muy, muy alto, está muy caro, y, justamente, eso es parte como de, de lo que, de lo que se ha, se ha comentado, porque, pues aquí, es hasta, es la misma edición, o sea, estaba viendo, un, un, un video, insisto, en el que, enseñaban este tomo de Akira, que, en Argentina, lo sacó, creo que, OVNI Press, y, se veía igualito, o sea, hasta los, las cosas que él decía, o que comentaba, ¿no?, de que es que el papel está así, es que el papel está así, es que esto, es que esto otro, está igualito, está igualito que el de Panini, aquí en México, y, pues aquí cuesta un poco menos, y yo creo que más o menos, las economías allá y aquí, pues deben ser muy similares, en Argentina y en México, entonces, pues, yo creo que sí, sí es más caro allá, no sé, o sea, al final de cuentas, yo creo que sí vale la pena, está, cuesta 400 pesos, 399, 400 pesos, y va a ser trimestral, entonces, creo yo que sí da tiempo, es un, es un tomo de, poco, 300, digamos, 370 páginas, aproximadamente, pero, su tamaño es, de, el de un cómic, es como el de un cómic de Marvel, o de estos de pasta dura, que venden ahorita, por parte de Televisa, o, o hasta el mismo Panini, es más o menos de ese tamaño, es un, es un mangota, es un tomote, que yo creo que sí, este, justifica el precio, ¿no? No lo sé, también, no sé qué tiraje haya tenido, no sé si ellos decidieron, hacer un tiraje muy grande, o si, también por eso es el precio, porque a lo mejor, no podían hacer un tiraje tan grande, por el, por esta situación, y a lo mejor, pues, no sé, no sé si tengan pensado, por ejemplo, Panini, eh, volver a imprimirlo, en caso de que se agote, en caso de que se agote, o no, entonces, realmente no sé, lo único, el único detalle que tiene, es que, por ejemplo, si ustedes se suscriben, al, al título de Akira, eh, al final, les van a regalar, una caja, una caja, para que puedan, para que puedan meter, un, un, sí, pues, una cajita, para que puedan meter sus tomos, y, pues, los puedan acomodar, en su, en su librero, no han, no han mostrado la caja, entonces, realmente no sé, si vaya a ser, de estas acá, como de cartón grueso, o si vaya a ser, como la de los box set, que están vendiendo ahorita, por parte de Panini, pero, pues, sea de, la que sea, de cualquier tipo, el hecho de que tengas, donde meter los, los tomos, y que esté adornadita, y ese tipo de cosas, pues, siempre se agradece, lo malo va a ser, para los pobres mortales, como, como, como yo, como algunos otros, que, eh, decidimos comprar el tomo, cada tres meses, y, pues, al final, no nos va a tocar caja, vamos a tener que hacer, nuestras propias cajas, de ahí, de, en fin, hay muchos tutoriales, aquí en YouTube, jajaja, y, ya después, el, ya el último, la última reseña, que tengo ahorita, en el canal, es la de, no dame cantabile, que, eh, también fue un estreno, de, eh, la conque, este, por parte de Editorial Camite, y, tenía los mismos puntos, que Subasa, ¿no? Que la gente lo vio, y decía, es que se ve muy chiquito, es que está muy chiquito, es que esto, es que lo otro, y no, es exactamente del mismo tamaño, que el japonés, ahora sí que, no, no, no sé, ahí ya, ya que comentarles, yo creo que da ese efecto, de que está muy chiquito, porque también, las, eh, las hojas, son como, no son de estas hojas peluchositas, ni son hojas muy gruesas, entonces, hace que se vea flaquito, también el tomo, no tan flaquito, como el de Subasa, pero, eh, sí un poquito más flaquito, de hecho, a mí ya me gustó, el tipo de papel, que utilizaron para no dame, eh, ya me gustó, así ya se me hace, que está muy muy bien, ese tipo de papel, y, también por ejemplo, el, eh, lo de los, lo de los, este, negros, que les decía yo, que la saturación del negro, de Subasa, no me había gustado, pues para no dame, ya lo corrigieron, entonces, yo creo que el, el tomo de no dame, sí, sí se siente como más menudito, y ese tipo de cosas, pero yo creo que ya está bien, yo, para mí, yo creo que ya está muy bien, porque además de todo, está muy manejable, eh, en este, en esta reseña, yo lo comparé con otros, otros, otras tres ediciones, que sería la japonesa, la española, y la de Estados Unidos, y, la española, por ejemplo, no está manejable, no lo puedes abrir mucho, por el tipo de empastado, está, está fuerte, o sea, no está arrugado, como el de, el de Editorial Bid, que era un tipo de empastado muy feo, pero, pues no lo puedes abrir bien, o sea, sí te cuesta un poco de trabajo, te da algo de miedo abrirlo totalmente, porque sientes que a lo mejor, se puede quebrar, que yo creo que no, pero, pues, no, no, no puedes evitar el miedo, ¿no? Y más cuando un tomo de estos, te cuesta ciento setenta y tantos pesos, de entre ciento setenta a doscientos veinte pesos, dependiendo de dónde lo compres, entonces, te da algo de miedo, darle duro, y, y, que se vaya a romper, ¿no? Entonces, el de, el de Camite, realmente, sí está bastante manejable, eh, se puede abrir totalmente, eh, bien, lo puedes leer sin ningún problema, las hojas no se transparentan, yo insisto, a mí ese tipo de papel ya me gusta, pero, pues, sí, o sea, cuando lo toma, sí se siente como si estuviera más menudito, pero, realmente, yo creo que está bien, eh, que la verdad es que cuando, cuando estuve, hace, hace poquito, que estaba checando algunos tomos anteriores, de Editorial Camite, este, yo creo que los mejores que habían sacado, o bueno, que salieron en su momento, yo creo que fueron los de Steins Gate, los de Mirai Nikki, hasta los de King's Game, yo creo que tienen una mejor, una mejor, este, un mejor agarre, el de, por ejemplo, de Deadman Wonderland, también, yo los siento más bonitos, esos tomos, que, que ahorita, el de Subasa, el de Nodame, realmente no sé qué fue lo que pasó, no sé, qué fue lo que tuvieron ellos que cambiar, para que, eh, les fuera costeable, pero, eh, yo creo que esos tomos, yo creo que hasta esos tomos, estaban más baratos, de lo que realmente, eh, debieron costar, o bueno, costaban en su, en su momento, entonces, yo creo que como que ahí se descompensó un poco, porque, porque ofrecían, pues sí, unos tomos muy bonitos, a un precio, pues, pues bastante, más bajo, de lo que yo creo que debieron costar, entonces, ya en las cosas que fueron moviendo, para que fuera más costeable estos tomos, pues ya quedaron en 110 pesos ahorita, los tomos regulares, y, tengan o no tengan hojas a color, eso es algo que, que hace Camite, ellos, es como que el del tamaño, es por el tamaño, es por lo que lo, lo manejan, eh, 110 pesos en eso quedaron, ahorita, y se ven un poco más, eh, menuditos, que, un poco más, pues digamos, ¿no?, un poco más feitos, que los que hacían antes, eh, pero aún así, yo creo que valen mucho la pena, ahora sí que eso es comparándolo, hasta con los de ellos mismos, eh, hasta con tomos de ellos mismos, de hace, unos dos años, eh, si vale, si, si están, menos bonitos los de ahorita, pero aún así, creo yo, que, que, que vale la pena, entonces, no, no le veo tanto problema tampoco, y, pues bueno, eso fue por el lado de las reseñas, eh, de este, de este, de estos días, bueno, desde el último podcast, hasta ahorita, y bueno, de lo que más me han preguntado, es acerca de los estrenos, que, que anunció Editorial Panini, que ahorita, eh, son dos tandas, digamos, de, de estrenos, ya de, de este tiempo, que, que no se había hecho podcast, primero hubo una, unos primeros anuncios, que, eh, hizo Editorial Panini, donde, por cierto, trolearon, bastante interesante, a todo su público, porque, bueno, primero, anunciaron, eh, la continuación de Sao, que es este Sao Calibur, por lo visto, yo no sabía, esto es algo que ya estuve leyendo después, pero yo no sabía, que, por ejemplo, la anterior saga de Sao, todavía no terminaba, que, eh, por lo visto, lo, lo dibujan, diferentes, eh, bueno, lo escriben, perdón, diferentes autores, y entonces, no, no ha terminado, y, yo leí mucha gente reclamándole a Panini, que, por qué no terminaba primero la anterior saga, y luego sacaban las nuevas, pero, por lo visto, pues, no es un asunto de Panini, no es un problema de ellos, es un problema desde Japón, donde, desde Japón, no terminan esa saga, la, la verdad, no sé cómo se llama, la, la anterior, y ahorita ya van a publicar esta, que es, eh, SAO, bueno, Sword Art Online, Calibur, y, pues, esa es la que, la que anunciaron, eh, posteriormente, anunciaron, eh, un título, lo que se llama Platinum, Platinum End, que es de los mismos autores, de, este, Death Note, eso es algo, algo, algo interesante, de Tsugumi Ova, y de Takeshi Obata, que, según lo que, eh, dice Wikipedia, son ocho volúmenes, o por lo menos, eso dice en la de español, dice aquí que son, eh, bueno, dice que son ocho volúmenes, que sigue en curso, y, pues, es un seinen, aquí lo que nos manejan, dice el argumento, que la historia trata, acerca de Mirai, eh, Kakihashi, un estudiante recién graduado, que luego de un intento de suicidio, es rescatado por un ángel guardián, órale, Nase, quien fue, eh, elegida para protegerlo, y hacerlo feliz, ándale pues, para ello, Nase le obsequia a Mirai, poderes de ángel, entre los que están, a las gigantes, con las que puede volar, a altas velocidades, y dos tipos de flecha, que pueden lanzar, con un, eh, con su brazo derecho, una color rojo carmesí, que quien la reciba, se enamorará, del lanzador, hasta, eh, el punto, en que obedece, todas sus órdenes, y otra color blanco, que provoca la muerte instantánea, de a quien atine, Mirai es también, uno de los trece candidatos, elegidos por diferentes ángeles, para tomar el papel de Dios, el cual debe ser elegido, en novecientos noventa y nueve días, mmm, esto suena, suena interesante, suena como esa historia, de Supernatural, que me, esa serie de Supernatural, que me gusta, como muy manga, suena interesante, eh, no sé realmente, qué tan buen esté, he leído, he leído, eh, opiniones, desde hace tiempo, opiniones encontradas, gente que le gusta, y gente que no le gusta, gente que dice, que agarra ritmo, ya está como volumen tres, creo, una cosa así, y otras personas, que pues de plano, no, no les gusta para nada, pero, eh, pues bueno, por ahorita este, la sinopsis que hay aquí, en Wikipedia, pues suena interesante, y no sé realmente, cómo vayan a estar, pero, no, no, no me suena, no me suena para nada mal, y por lo visto, eh, son ahorita, ocho, ocho volúmenes, pero yo tenía por aquí, el dato, permítanme un segundo, bueno, aquí en, en la publicidad, la publicidad de Panini, dice que son siete tomos, eh, va a salir en mayo, y es de noventa y nueve pesos, va a ser, eh, bimestral, esto, eso está, está bien, es bimestral, para que no, no cueste tanto trabajo, irlo agarrando, su tamaño, es un, un este, un tamaño estándar, por lo visto, es un, es un normal, pero por ejemplo, se suponía que salía, ahora en, en mayo, y hace poquito, estaba leyendo, que este, alguien preguntó acerca del tomo, y Panini contestó, que se iba a retrasar, que lo más probable es que era, era que saliera, en los primeros días de junio, y esto se debe a que, eh, bueno, no sé si ustedes hayan visto, pero el tomo, el de este, de Platinum, tiene un, como, como, como holograma, como este, como cuando, como cuando compras una película pirata, hay algunas que tienen así como, como, que es como un celofán, como un holograma, acá que se ve bonito, este, pues estos tomos, tienen precisamente, esa cobertura, así como, como de hologramita, y por lo visto, va a salir así, entonces, eso es algo, algo, pues algo padre, creo yo, que, que les vayan a poner este, así de bonito, o sea, así como se ve el japonés, que así, así lo saquen, se me hace bien, de hecho, yo creo que por eso, es que va a costar estos 99 pesos, porque, pues, al ser un tamaño estándar, pues, más bien debió, debió haber sido, eh, un de 89, de 85, perdón, pero, pues bueno, tiene esto especial, que ellos ya dijeron, que cada que hubiera así, cosas especiales, iba a ser de 99 pesos, y pues bueno, en este caso, al parecer así es, porque no dice en ningún lado, que tenga hojas a color, entonces, al parecer el precio, es por lo de la, esta cobertura, como de holograma, que, que tiene, entonces, me, me parece bien, estoy, estoy, estoy conforme, y bueno, después de eso, por el tipo de video, que pusieron, porque, lo pusieron como un video, así de, que hablaba como de magia, y de amor, y todo eso, muchas personas, incluyéndome, creímos, que iban a publicar, es, Magus Bride, y no, pusieron el video, de hecho fue muy curioso, porque si no, ya es el video, no te dabas cuenta, o sea, era un video, como de un minuto, donde empezaba acá, con la, la lluvia, y flores, y acá, el, el horizonte, con un paisaje, y todo, y realmente, si no te interesaba, o si no creías, que fuera otra cosa, pues podías quitar el video, y luego, a mí de hecho me pasó, no, dije, ay, qué es esto, no, dije, bueno, que, de qué se trata todo esto, yo me emocioné, puse el, el video, y no decían, y no decían, y de pronto se traba el video, y sale este, de este meme, perdón, porque no conozco el, la historia, pero bueno, era de este meme, que dice, estabas esperando, no sé qué, pero, pero soy yo, y resulta que anunciaron, eh, algo que, pues todo mundo está esperando, que es, pues, Yo, Yo, Bizarra Adventure, que, yo creo que es el, el, el título más pedido, eh, de, todo el tiempo, que, desde que empezaron los, los manga, otra vez en México, yo creo que es el título más pedido, a las dos editoriales, definitivamente, entonces, eh, yo realmente no, no conozco, eh, conozco los personajes un poco, porque, eh, mi acercamiento con este título, fue, por el videojuego, hay un videojuego de, de peleas, acá de, tipo, tipo Street Fighter, digamos, que, yo por eso lo conocía, yo por eso conocía este título, y conocía a los personajes, por, por esta situación, entonces, eh, a mí ya después me, me enteré que tenía manga, y que tenía anime, y que tenía un montón de cosas, y yo no sabía, pero, eh, pues bueno, ya, ya después me, me di cuenta, siempre me dieron ganas de, de leerlo, pero, como que nunca me animé, y, y te pasa como, como esas cosas, ¿no? de que, de que lo estás leyendo, o bueno, perdón, de que lo, lo dices, bueno, lo voy a poner en la lista de, para después, y después, y después se te olvida, entonces, así pasan años, y años, y años, y nunca lo lees, ah, pues, eso fue lo que me pasó, entonces, eh, pues, es fecha, o sea, empezó cuando, ya hace poco, que será, no sé cuándo, hace cuántos años, que ya empezó otra vez, como, el repunte, que se puso otra vez de moda, y todo este asunto, eh, me volvieron a dar ganas de leerlo, pero, me dio flojera buscarlo, y, no sé por qué, como que en algún lugar leí, que era como, que estaba muy enredada la historia, y que, una saga, y que no sé cuál saga empezaba, y que no sé qué, y realmente no sé por qué, le hice caso a ese tipo de comentarios, y me empezó a dar más flojera, y ya no lo quise, ya no quise buscar, porque dije, ay, qué flojera estar viendo, cómo es que se tiene que acomodar, cuál tengo que leer primero, nada más era cosa de leerlo, desde el principio y ya, ¿no? Pero, pues, no, ya, ya ven que cuando buscas la excusa, para, para no hacer algo, pues, la encuentras, entonces, bueno, este, este manga, es, su autor es, Hirohiko Araki, y, pues, es, un shonen seinen, yo creo que, por ahí, no sé a qué altura, le habrán cambiado de, de revista, y dice que tiene 121 volúmenes, y sigue en publicación, por lo menos, eso es el dato, que está aquí en Wikipedia, tiene, pues, anime, y varias cosas, entonces, sí, está, está muy interesante, la parte de la sinopsis, está muy larga, entonces, pues, no lo voy a leer, yo creo que ustedes saben, de qué se trata, digo, es de lo más buscado, de lo más, este, pedido, entonces, yo creo que no es una necesidad, lo que sí es para comentar, es, por ejemplo, es que, es la edición, está la, como tipo, Shinzo Ban, que es como una nueva edición, y no es, no es del tamaño de un Tankobon, de un Tankobon regular, no es de 200 páginas, no, creo que es de 300, es como, es como tomo y medio, más o menos, no me acuerdo si dijeron que era tomo y medio, o eran dos tomos, la cosa es que, te, dice aquí que es de 350 páginas, y que va a ser mensual, ese es un asunto muy interesante, porque, por ejemplo, su costo es de 150 pesos, 149 pesos le ponen aquí, son 150 pesos, es este tomo que es más grande, es 5, por 350 páginas, pues sí, es casi, es tomo y medio, digamos, aproximadamente, y, es esta edición nueva, que es muy parecida a la que estuvieron, la que están publicando en España, así es como, que se divide así en sagas, y todo ese asunto, es muy, muy parecida a esta, pero, por ejemplo, Panini ya mostró, sus pruebas, de, de portada, y es acá, de una portada, negra, totalmente, como con, como con pequeños, este, resaltes de, de color, ligeramente dorados, se ve muy elegante, la, la portada, me gustó bastante, y, pues bueno, insisto, que eso, de que sea mensual, es muy importante, porque, pues sí, les van a poner una friega, eh, a los fans, honestamente, creo yo, que sí les van a poner una, una friega, porque, eh, son, acaban de pasar de, a lo mejor, un tomo más, a lo que, en precio, al equivalente, a tomo y medio, a comprar, pues sí, tomo y medio, que también es lo que, lo que trae incluido, eh, y mensualmente, entonces, sí les espera un buen, un buen, eh, golpe a la cartera, eh, pero pues bueno, ya les dieron gusto, ya por fin, ya por fin, este, van a publicar este título, lo que tanto quieren, y es lo que estaba viendo, no, que, bueno, ahorita no tengo aquí el, el dato rápido, pero, eh, pues sí estaba, de cuántos tomos, más o menos, eran por, por saga, que sí son varias sagas, y pues, eh, no sean así, apoyen, si ustedes pidieron, eh, Giorgio's Bizarro Adventure, que lo publicaran en México, eh, apoyen, apoyen a este, este título, que, eh, tanto trabajo, y que se sabe, ya de antemano, que cuesta mucho trabajo licenciar, porque no permiten la venta, de, eh, tomos, eh, de muy poquitos tomos, o sea, como para calarle, a ver si, si pega, sino que, eh, las editoriales, se tienen que comprometer, a publicar, un buen lote, y, no sé si ustedes sepan, si están enterados o no, pero por ejemplo, si tú compras, eh, un título, y luego no lo publicas, eh, quedas muy mal, como editorial, entonces ya después, las mismas editoriales, eh, te ponen traba, ya no te, te dan chance, de, de seguir comprando lo que quieres, te quitan privilegios, y todo ese tipo de cosas, pues porque, pues porque, estás viendo la cara, prácticamente, ¿no? Entonces, eh, apoyen chicos, si ustedes pidieron, Jojo's Bizarro Adventure, eh, apóyenlos, y si les llama la atención, también, pues también lo pueden comprar, pueden dar una oportunidad, a estos, a estos tomos, preguntar, tal vez también, cuáles son los, las mejores sagas, y por ejemplo, si ustedes no están tan interesados, o no conocen el título, pues tal vez puedan esperar, a que salga tal, tal saga, o yo, yo les recomendaría mejor, que lo leían desde el principio, pues para que se dé una idea, total, de las cosas, y tengo entendido, que creo que, la primer saga, que es esta Phantom Blood, creo que son nada más, los primeros dos tomos, que, de estos de, de Panini, que van a publicar, entonces no es mucho, y ya después cambia la, la saga, y este, también ya no son tantos tomos, y ya de ahí, creo que la que sigue, es la que si ya son un buen, está, la que sigue es Battle Tendency, que, no sé cuántos tomos son, de estos nuevos, de estos que va a sacar Panini, pero ya después sale, Stardust Crusaders, que es la que, por lo menos, yo tengo entendido, que, es de la que más he escuchado, mencionar, entonces al parecer, llega hasta ahí, como que, la, esta saga, es como que hay que esperar, a que lleguen a Stardust Crusaders, como para abandonarla o no, pero, pues también he leído, muchas opiniones buenas, de la, de la historia, desde un principio, desde, así desde los primeros tomos, entonces, pues denle, denle una oportunidad, para aquellos que les, llegue a llamar tantito la atención, o, bueno, para aquellos que, que, si la pidieron, pues, no, no, no se hagan, no se hagan, saquen la cartera, y vayan ahorrando, y pónganse alerta, porque pues, mensualmente, sí, es un, es un buen gasto, pero, pues como buenos fans, yo creo que, yo creo que sí se puede, y pues bueno, esos fueron los anuncios, de, eh, la primera tanda, por parte de, Editorial Panini, que esta fue así, como que, fue de, de Oquis, de que se les ocurrió, que iban a anunciar, títulos, fue, de hecho fue después de la mole, que decía yo, que, a final de cuentas, pareciera que fue como un favor, a Smash Manga, para, eh, avisar, ¿no? Para decir que iban a sacar Yo-Yo, después de que ellos, eh, hayan publicado, pues que iba a salir Smash Manga, entonces, pues, pues así la cosa, y bueno, esos fueron los anuncios, que se hicieron hace un buen, fue de hecho, fueron de hecho después de, eh, insisto, lo de, lo de la mole, que, pues ya cuando lo analizas un poco, el hecho de haber anunciado, eh, Yo-Yo's Bizarro Adventure, después de la mole, eh, sí parece, que fue un, un, un acuerdo, que tuvieron, eh, para no anunciarlo, eh, en esas fechas, porque fue cuando se anunció, eh, el, la llegada de Smash Manga, entonces, si lo hubieran comentado, lo hubieran anunciado al mismo tiempo, o sea, en el mismo evento, yo creo que, eh, toda la atención se habría ido hacia Panini, y no habría hecho nada, eh, de, de ruido, ¿no? Esto de Smash Manga, que, eh, de ello vamos a platicar un poquito más adelante, pero, eh, bueno, esos fueron aquellos anuncios, y hace poquito, hace, eh, un, unos días, eh, Panini dio, dio un segundo bonche de anuncios, eh, ahora para la, la Conque, precisamente, y, pues, ha aventado la casa por la ventana, y todos estamos, pero sí, con los, las manos arriba, y los chones hasta abajo, porque anunciaron muchas cosas, y, dentro de todas estas cosas que se anunciaron, hay muchas, cosillas, ya hay dos o tres controversias, y, pues, por ejemplo, anunciaron Monster, eh, Monster, ya fue publicada en México, por parte de Editorial Beat, eh, es una historia muy buena, de hecho, se las recomiendo muchísimo, si no la han leído, no hay realmente mucho, mucho que comentar, de hecho, no voy a ahondar mucho en las historias, eh, de que, de que se tratan y eso, porque, porque, porque son muchas, la historia es increíble, eh, es muy buena, te atrapa totalmente, entonces, yo se las recomiendo un montón, sobre todo, porque, ok, sí, salió publicado en México, ya hace años, por parte de Editorial Beat, que, desgraciadamente, en su momento, gente de Editorial Beat comentó, que no tuvo una gran venta, ni una gran recepción, entonces, eh, es una lástima, porque, insisto, es una, una excelente historia, pero, por ejemplo, ahorita, Editorial Panini, lo va a traer a México, y lo va a publicar, en su versión, Cansem Band, o sea, una edición, mucho más bonita, que la que, que la que tenían, en su, en su, que la que salió en su momento, por parte de, de Beat, que esto que genera, que hace que sean menos tomos, la edición de Beat, la edición regular, digamos, es de 18 volúmenes, y en este caso, de esta edición, Cansem Band, es de nueve tomos, nada más, tiene, o bueno, va a tener un costo, de 199 pesos, hojas a color, y, va a salir en septiembre, y honestamente, eh, yo no pensaba comprarlo, porque ya tengo, la edición de Monster, de Editorial Beat, pero, yo creo que si la voy a terminar comprando, eh, ya no me importa nada, ya no quiero saber nada, y me voy a aventar de cabeza, y, eh, yo creo que si la voy a conseguir, no sé, así es esto de, de, del coleccionismo, de que pues, te van a sacar dinero, cada vez que puedan, y así lo voy a hacer, entonces, eh, se las recomiendo mucho, este es uno de los, de los primeros anuncios, que dio, que dio Panini, este, de esta nueva tanda, digamos, posteriormente, también anunciaron, esto sin un orden, en específico, porque la verdad es que no recuerdo, cuál fue el orden, pero bueno, lo estoy tomando de una imagen, que ellos, que ellos pusieron, después anunciaron, eh, Re Cero, Re Cero, también es una de las cosas, que es, que se va a publicar, que algo, eh, que me llamó la atención, es que pusieron ellos mismos, en sus redes sociales, que dice la historia, bueno, que el, del manga de Re Cero, eh, van a ser, son dos tomos, a lo que aquí comentan, dice Re Cero, Chapter One, y, dice que son dos tomos, va a tener un costo de 99 pesos, cada uno, y dice que tiene hojas a color, y esas cosas, ¿no? Su tamaño, es un, eh, B6, de estos, pues como lo que, mucha gente le dice, el tamaño Seinen, y, pues bueno, en este caso, ellos comentan, dice, la historia se divide, en sagas, así como Sao, eh, dos tomos, son de Chapter One, y luego hay cinco tomos, de Chapter Two, y son seis tomos, de Chapter Three, entonces, eso es lo que, lo que comenta aquí, el mismo Panini, en su, en su, en su, en sus publicaciones, entonces, eso se me hizo interesante, que lo comenten aquí, porque aquí queda muy claro, que es Chapter One, supongo que si, si se vende, yo no creo que no lo vayan a hacer, yo digo que, así como Sao, ¿no? Que, que, pues eso, ¿no? Que va saliendo así como en, en sagas también, pues así lo van, lo van a ir publicando. Y después de esto, eh, también se anunció, ah, pues la otra de, de Sao, que en este caso se llama, eh, Mother Rosario, creo, eh, a ver, Mother Rosario, se llama la siguiente de Sao, que, pues como les digo, no sé absolutamente nada de Sao, así que bueno, ahí está la que sigue. y también anunciaron una que ha esperado también mucha gente, eh, obviamente menos gente que la que espera Yo-Yo, pero, este, si he, eh, he leído muchas personas que lo querían, en este caso es Akamega Kill, que honestamente, si me, me, me llama la atención, me, me da gusto por esta gente, porque, eh, leí muchos, muchos chicos interesados en que la publicaran, entonces, este, si, si me da, me da gusto por, por ellos, y por ejemplo, según dice, eh, a ver, según dice Panini, esta va a ser publicada en agosto, va a tener un costo de 99 pesos, son 15 tomos los que, los que son, va a tener hojas a color, y esto está, eh, interesante, según aquí también tenemos que es un shonen, pero no sé por qué, eh, ah, miren, hay como una continuación que se llama Akamega Kill 0, que eso sí, no sabemos si la van a traer, supongo que si se, si se vende bien Akamega Kill, pues ya venderán también la, la segunda, o no, esta continuación, también después de eso, anunciaron, eh, la salida de Inazuma Eleven, Inazuma Eleven, eh, si les soy honesta, yo no sabía de este, de este título, eh, empecé a ver amiga, a unas amigas, que les gustaba, y empezaron a publicar como cosas, hace, hace ya un tiempo, eh, por el anime, porque yo no sabía que estaban sacando el anime, en México, creo que, creo que Cartoon era de Cartoon Network, o no, algo así lo publica, alguien lo, alguien lo sacaba, y después supe que era Inazuma Eleven, entonces, me gustó, ese asunto, porque en sus tiempos, me gustaba mucho Capitan Tsubasa, y esta, no sé exactamente cómo lo lleven, no sé si sea fútbol de, de poderes, y esas cosas, pero me llamó la atención, según esto, son diez tomos, de, este, va a ser bimestral, este sale ya mero, ya acá en junio, y al parecer, si van a ser, este, tomos regulares, porque, eh, ya preguntaron, que si van a ser medios tomos, así como, este, Yokai Watch, pero al parecer, no, al parecer, si va a ser, eh, por el precio, al parecer, si son tomos regulares, que, eh, pues es un tomo estándar, es un tomo estándar, las medidas que tiene aquí, aquí Editorial Panini, y pues por el costo, ¿no? Entonces, bueno, está esta de In As A My Eleven, que es de, de fútbol, que yo, que insisto, ¿no? que, que honestamente, no sé si es de, si es de poderes o no, y bueno, después de eso, está, este otro título, es que está un poquito, está un poquito complicado, y necesito, a ver cómo pronunciarlo, Gojikanme Sweet Home, es el nombre que le están poniendo aquí, supongo que es el nombre en inglés, es más complicado el nombre en, en japonés completo, eh, Gojikanme, Gojikanme Sweet Home, que es, eh, una obra de esta autora, de, eh, Wolf Children, es, eh, la autora es You, que yo tenía la idea, y eso sí es algo que ahorita, a mí en el momento me corrigieron, pero, eh, no, no estaba muy segura, porque, por alguna razón, yo tenía muy metida la idea, de que, bueno, ya les había comentado, en alguna otra ocasión, que esta autora, falleció, falleció el año pasado, y yo tenía la idea de que este, precisamente este título, lo había dejado incompleto, y no, sí está completo, son los cuatro tomos, tal cual, entonces, pues, bueno, eh, me da gusto, pues, que se publique algo más de ella, para que, para que, pues, su arte, quede distribuido, en más lugares, ¿no? y la podamos recordar, entonces, eh, es, es cortita, cuatro tomos nada más, se me hace, se me hace bien, va a ser bimestral, va a ser en agosto, y va a tener un costo de 99 pesos, igual que, eh, Wolf Children, aquí dice que va a tener hojas a color, y su tamaño, pues, es un, es un, eh, B6, entonces, pues, vean, es lo que, lo que esperábamos, ¿no? de, de, de esto, también, este, anunciaron este otro título, que se llama, eh, Fire Force, Fire Force, jeje, Fire Force, que es del mismo autor que, este, ay, se me olvidó el nombre, de esto, de los, ah, de Soul Eater, eh, dice aquí que son más de 13 tomos, va a ser bimestral, este, ya me lo sale también, sale ahora en junio, y, el, aquí lo, lo interesante es el costo, tiene un costo de 89 pesos, ¿por qué? supongo que tendrá algún tipo de característica especial, por, para lo que, lo que sean 89 y no 85, o, que, este, que se hayan equivocado, como cuando salió My Little Monster, no sé si se acuerdan, eh, que también tenía mal el, que al final resultó que si eran de 85, pero en el anuncio decía 89, y todos esperábamos que tuviera solapas, y resultó que no tenía solapas, pero, terminó costando 85, jajaja, pero, eh, pues no sé qué vaya a pasar, esperemos que sea porque tenga, pues las solapas, o algo así, ¿no? no sé realmente por qué es que, vaya a costar 89, o si sea igual un error, un error de, de, de aquí, del anuncio, y pues su tamaño, es un tamaño estándar, es un tamaño tipo, tipo One Piece, tipo este tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es otro de los anuncios, que, que tuvieron, a mí me llama mucho la atención, de hecho, desde que salió Soul Leader, eh, ya había visto una o que otra imagencita, de este, de este, de este título, y me llamaba mucho la atención, eso de que sea un, un manga, yo eso es lo que creo, que es un manga de bomberos, pero no sé si son bomberos mágicos, entonces, tengo esa duda, tengo esa duda, y estoy dispuesta, a, a investigar, al respecto, cuando saque, salga el tomo a leerlo, y a ver de qué se trata, y también después, anunciaron, Little, Little Witch Academia, o Academy, Little Witch Academy, perdón, este va a salir en agosto, eh, al parecer, son solo dos tomos, nada más son dos tomos, yo no sabía que estaba, era tan cortita, dice aquí, que va a tener hojas a color, y su costo es de 99 pesos, es igual, un tamaño, eh, B6, entonces, pues, es, es, lo estándar, que han estado manejando, en tamaño y costo, eh, pero no sabía, que era, era tan, tan chiquita, dos tomos nada más, ¿a poco? no tiene, no tiene más, acá, secuelas, o cosas así, a ver, déjenme investigar rápido, ah, Little, Little Witch Academia, bueno, este sí dice Little Witch Academia, entonces, ¿cómo es? Little Witch Academia, o Academy, o sea, aquí dice Little Witch Academia, dice aquí, que el manga, es, uno, bueno, aquí dice manga, un tomo, y luego es otro de manga, y dice que es otro tomo, oh, sí, solamente son dos tomos, bueno, qué, qué, qué padre, ¿no? que, que se les vayan a publicar, las personas que, que lo quieren, de hecho, yo vi, eh, cuando salió el anuncio, sí vi dos o tres personas, que me comentaron, que estaban muy emocionados, porque iban a publicar este título, entonces, qué bueno, a mí, me da mucho gusto, cuando sacan cosas, eh, fuera de lo, de lo, del estándar, que, que esperaríamos, eh, en, en publicaciones, ¿no? Me da mucho gusto que le den gusto a, a, a lo mejor logo no es a todo el mundo, pero si es como que a ciertos sectores, o a ciertas personas a las que les llega mucho, que, que vayan a publicar algo, entonces me da, me da mucho gusto por ellos, eh, después anunciaron también, eh, Dragon Ball Super, el manga de Dragon Ball Super, y pues, eh, este ya causó también una pequeña controversia, porque, eh, en su anuncio, de la periodicidad, de este, de este tomo, dice que es especial, se supone que sale en noviembre, aquí dice, en su anuncio, que son más de cinco tomos, eh, va a tener un costo de ochenta y cinco pesos, es un tamaño regular, pero en la periodicidad, dice especial, y pues mucha gente se empezó a preguntar, no, que por qué especial, que si con Dragon Ball pudieron publicarlo cada mes, que cómo puede ser posible que este no, bla, bla, entiendan que es eso, son cinco tomos nada más, no sabemos, por ejemplo, si, yo supongo que habrán comprado ya los cinco tomos, eh, ahorita, bueno, la licencia para estos cinco tomos, pero, posterior al quinto tomo, eh, supongo que van a empezar a tener que hacer, eh, la compra por tomo, no, en Editorial, en Editorial Panini, la compra por tomo, y eso hace que se atrase el, el tiempo, no, en lo que se puede publicar un manga, así como ahorita le está pasando, por ejemplo, a Shingeki no Kyojin, como le está pasando ya, creo que ya entró en ese estado, One Punch Man, y también está, eh, Mahiro Academia, creo que también ya entró en ese estado, en el que tienen que esperar el siguiente volumen de Japón, para poder publicarlo, bueno, para aquellos que no sepan cómo se maneja esto de, eh, los manga en Japón, eh, les voy a hacer un, un, a comentarles, ¿no? Eh, en el caso de, el manga de, eh, Dragon Ball Super, eh, su publicación, primero que nada, en Japón sale una revista, una revista que es como un, un, este, digamos, como un directorio telefónico, como una sección amarilla, no sé si ustedes los conozcan, a veces son muy jóvenes y ya no, ya no tienen conciencia de estas cosas, pero es un librote, eh, ¿no? Salen estas, estas revistas, donde vienen, eh, un capítulo de cada serie, que esté compilado aquí, entonces, esta puede ser, que sea una, una revista que sale semanalmente, quincenalmente, o mensualmente, depende de la publicación, y depende de, eh, el tipo, comúnmente, por ejemplo, las, las revistas que son seinen, o bien las revistas que son de, de Shoujo, salen mensualmente, sale un capítulo cada mes, en el caso específico, por ejemplo, de la Shonen Jump, que es donde publican, ahorita, actualmente, en One Piece, eh, Boruto, eh, que está, mmm, bueno, las que conocen de, de My Hero Academia, todas esas cosas, ¿no? Las que conocen de, 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 la Shonen Jump, eh, la Shonen Jump se publica cada semana, entonces, cada semana tenemos un capítulo, pero son capítulos, eh, chiquitos, ¿no? Son capítulos como de aproximadamente unas 16 páginas, entonces, es fácil para el autor, pues, ir haciendo, bueno, fácil entre comillas, ¿no? Ir haciendo estos, estos capítulos pequeños, e irlos presentando cada semana. Cuando por fin, juntan los capítulos necesarios, para que salga el compilado, en ese momento, sale un compilado, y, es el que sale a venta público, el que va numerado, junto con todos los demás tomos. Pero, por ejemplo, en el caso ahorita de, el manga de Dragon Ball Super, su publicación, es en la B-Jump. La B-Jump, es una revista, que sale mensualmente, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que sale un capítulo, cada mes, un capítulo, son, comúnmente, en las que son mensuales, son, son más páginas, ¿no? Digamos, unas 30 páginas, tal vez, 32, 33 páginas, que son cada capítulo, entonces, aproximadamente, esto, no estoy muy segura, no sé cuántos tenga este, pero, más o menos, así se maneja. Entonces, cada mes, salen, 34 páginas, de aquí, a que juntan, las 200 páginas, en promedio, que tiene un Tancobon, imagínense, cuánto tiempo se tarda. Entonces, por eso, esta publicación, de Editorial Panini, es de, de que dice, de Dragon Ball Super, por eso dice, que es especial, porque no te pueden asegurar una periodicidad, porque tampoco la tienen en Japón, o sea, ellos tienen que esperar a que cada mes salga publicado un capítulo, y luego salga el compilado, y a veces, se tardan mucho, no sé por qué esta situación pase, pero me he dado cuenta, ¿no? Que a veces ya tienen un montón de, de capítulos publicados en revista, y los compilados no salen, no sé a qué se deba, no sé si sean problemas internos de la misma, de las mismas editoriales, o qué onda, pero a veces les pasa eso, que ya tienen así, ya suficientes capítulos, como para publicar el Tankobon, y no sale. Entonces, eso sí es algo, este, que es un problema, que está fuera de las manos, totalmente, de Editorial Panini, y eso es algo que ustedes necesitan entender, entonces, los primeros cinco tomos, yo supongo que sí van a ser regulares, van a tener su, su periodicidad mensual, pero yo creo que a partir del sexto tomo, ya no, ya, ya van a tener que esperar, tal vez, entre seis meses, y un año, por, por cada volumen, porque yo no sabía esto, que era, por ejemplo, mensual, esto lo acabo de, de investigar, yo no sabía que, que salía un capítulo mensual, entonces, imagínense cuánto tiempo se van a tardar, en que vaya saliendo cada tomo, entonces, pues, pues, ni modo, ¿no? Ya cuando lleguemos al, al volumen cinco, pues, ya tendrán que, que ir con la espera, era casi igual que los japoneses, ahí sí es algo, algo interesante, porque también, eh, sería interesante ver cómo lo manejan, porque, por ejemplo, ahorita, ataque de los titanes, creo que vamos un tomo atrasado de Japón, que, creo que sí, más o menos así es como vamos, un tomo atrasado de Japón, y yo no lo veo nada descabellado, eh, ya ahorita, ya, ya, ya el, el decir, bueno, pues me espero, en lugar de estarlo leyendo en internet, pues mejor te esperas, mejor te esperas a que lo publique, a que lo publique Panini, y ya te puedes ir, como calmando poco a poco, ¿no? Entonces, pues bueno, así es como se maneja esta situación, que primero salen por capítulos, en una revista, y posteriormente sale el compilado, y así es como, como lo manejan, hasta que sale el compilado, es que, por ejemplo, las editoriales lo pueden comprar, para poder publicarlo, entonces, pues en el caso de, de Dragon Ball Super, pues así es como lo van a manejar, ¿no? Y pues bueno, posteriormente, eh, anunciaron Inu Yasha, que en este caso, eh, bueno, yo creo que es uno también de los, de los títulos que más esperaban, la, la, el público general, después de que se anunció Ranma, y que se anunció Rinne, eh, suena raro, pero por ejemplo, yo creo que Rinne fue una de las, de las más grandes decepciones, a la hora de anunciar, porque todo mundo esperaba Inu Yasha, pero por ejemplo, pues también yo le llegué a comentar, ¿no? Que yo creía que, probablemente Rinne había sido una, 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 un título de estos ancla, que, que tenías que publicar uno, para poder adquirir otro, O bien, que, que, pues, era parte de un paquete, alguna cosa así por el estilo, en este caso, eh, pues, que si se vendía, que si se vendía bien, pues a lo mejor después se llaman Inu Yasha, ¿no? Y en este caso, pues aquí está, anunciaron Inu Yasha, en una edición que se llama, eh, White, White Edition, que según lo que me explicaban, también es más o menos, eh, como lo de tomo y medio, aproximadamente, entonces es una edición nueva, no es la misma que sacó Editorial Beat, que por desgracia, Editorial Beat no la alcanzó a publicar completa, no sé cuántos, cuántos tomos salieron de Editorial Beat, pero no la alcanzó a publicar completa, son, según lo que tengo aquí, son 56 tomos, los que tiene originalmente, entonces sí está, está, sí son un montón, ay, yo no sabía que eran tantos, y, eh, pues bueno, eh, aquí según lo que está, estaba dando de datos ya, eh, Panini, esta edición consta de 30 tomos, de, eh, de entrada, no son 30 tomos, los moléticos son casi lo de dos tomos, casi lo de dos volúmenes, cada, cada uno, va a tener un costo de 129 pesos, lo cual se me hizo perfecto, está, está a muy buen precio, por ejemplo, tiene hojas a color, y, por ejemplo, según comentaban aquí, eh, va a ser mensual, y su tamaño es el de, eh, un B6, entonces, pues sí está bastante, bastante llamativo, 30 tomos sí suena mucho, y más, porque principalmente, pues son unos, van a ser unos tomotes, por lo visto, pero para los fans, creo que, creo que va a aguantar muy bien, eh, eh, también ahí el asunto es que va a ser mensual, entonces, sí, yo creo que un, un joven, un adolescente, como que querer comprar en Uyasha, y yoyos al mismo tiempo, yo creo que no va a poder, o bueno, quién sabe, no, sí me preocupa un poco, no me preocupa que sea una saturación de tomos, de títulos, porque yo creo que cada uno podría tener su público, pero, eh, pues sí me preocupa un poco, no, porque a veces nos, nos angustiamos, porque queremos comprar más cosas, y no tenemos el dinero para comprarlas, entonces, eh, les aconsejo bastante que, eh, decidan, que piensen bien cuál es el título que quieren seguir, y lo sigan, o, ya en un dado caso, podría, podría ser, eh, que como ambos son mensuales, se van a ir atrasando, eso sí, pero podrían comprar uno, uno y uno cada mes, eh, también eso podría ser como, como una medida que pueden hacer, por ejemplo, en caso de que quisieran ambos, ambas ediciones, este, podrían ir comprando uno y uno, se les van a ir atrasando, obviamente, pero ustedes pueden ir llevando ese ritmo, ¿no? De que este mes compro el uno de yo-yos, el siguiente mes compro el uno de inuyasha, el siguiente mes compro el uno de, el dos de yo-yos, y el siguiente el dos de inuyasha, y así poco a poco, o con el tomo que ustedes quieran, ¿no? Con los, con los títulos que ustedes quieran, lo pueden ir haciendo así, y no acongojarse, porque luego pasa mucho eso, y, y es, es feo, yo, yo, yo también me he sentido así, que, que te angustias, porque no tienes el dinero para comprar todo lo que quieres, y nos hace daño, nos hace luego mucho daño estar en, en ese punto, así que, eh, tengan calma, eh, en eso, y vayan planeando más o menos lo que quieren, o si les surge, por ejemplo, mucho, estar leyendo un solo título, pues, dedíquense a un solo título, o si no, pues, tal vez pueden ir haciendo este, esto que les comento, ¿no? De ir intercalando, de ir intercalando, este, títulos, y pues también pueden ir obteniendo dos, y hay poquito a poquito. Y además de eso, ya, así como final, eh, anunciaron el manga de Saint Seiya, en su versión de, este, Kansen Ban, que aquí es donde está la controversia, en este, en este título, porque, eh, lo anunciaron, vean esto, Saint Seiya es un, es un manga que tiene 28 tomos, la cosa es que la versión que va a sacar Panini, eh, insisto, no, es esta que es de, eh, Kansen Ban, se, se compila toda en 22 tomos, eh, no es que le falte datos, es que son más hojas, supongo, nada más aquí no dice cuántas, pero supongo que son más hojas, eh, dice Ultimate Saint Seiya, así se llama esta, esta versión, va a salir en julio, va a traer hojas a color, lo que no tiene la edición regular, su costo es de 99 pesos, ahí es donde está el meollo del asunto, porque, mucha gente se empezó a preguntar, ¿por qué 99 pesos? y por lo visto, era porque no iba a traer la sobrecubierta, al ser un Kansen Ban, todos esperaríamos que tuviera la sobrecubierta, entonces, es aquí donde se armó este desastre, porque mucha gente, eh, pues lo quiere de la mejor calidad que se pueda, hasta donde sea ahorita, dice aquí que, el tamaño es de 14.5 por 21.5, que eso vendría siendo lo de una 5, o sea, lo de un, como el manga este del perrito, por ejemplo, pero tengo entendido que, en Twitter, y en Facebook, se les fueron medidas diferentes, entonces, a final de cuentas, no sé cuál es el que, el que vayan a publicar, creo yo, según, alguna vez lo había visto en físico, este manga, según yo, sí es este, como del tamaño del perrito, entonces, es un tomo muy grande, para esta calidad, que se supone que debería tener, todos los aditamentos que deberían tener, y ese precio, eso fue lo más sospechoso, entonces, mucha gente empezó a preguntar, que seguramente, es porque no iba a traer la sobrecubierta, que seguramente, era porque no iba a traer la sobrecubierta, bla, 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 y por lo visto, si era ese el problema, al parecer, si va a ser el hecho, de que no tenga la sobrecubierta, y mucha gente, pues le fue a pedir a Panini, esta sobrecubierta, el problema, es que como con todo, pues lo malo, es que hay gente que pide, de forma, de forma civilizada, y hay gente que va a exigir, con groserías, y con insultos, y todas estas cosas, y pues es ahí, donde la puerca tuerce el rabo, porque, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Si se empiezan a insultar, y empiezan, fíjense que yo me he dado cuenta, que luego Panini, cuando los insultas a ellos directamente, como que luego, te tienen mucha tolerancia, hasta que te empiezas a insultar, con alguien más, yo he visto gente, que va a mentarle a la madre, directamente a Panini, ahí en su Facebook, y no les dicen nada, hasta que empiezan a insultar, a otros, a otras personas, entonces ahí es cuando ya, les dicen, o se detienen, o les vamos a, los vamos a bloquear, y además de una persona, es sabido que si la han bloqueado, que le han borrado comentarios, y esas cosas, entonces a mí me comentaban, que por lo visto Panini, borró comentarios, de personas, que le estuvieron poniendo, en su Facebook, pero pues no sé, si habrán sido, comentarios, pues civilizados o no, porque yo lo puedo creer, ya todo de los fans, entonces, yo entré, a ver la publicación, y había unos comentarios, muy decentes, muy de, saben que, yo creo que, Saint Seiya, es un título, muy, muy popular, y muy importante, yo creo que sí, debería tenerla sobrecubierta, da, bla, bla, o sea, estamos hablando, que este, Inuyasha, va a costar, 130 pesos, prácticamente, que va a tener, obviamente, yo creo, también esta sobrecubierta, y todas estas cosas, y que el de Saint Seiya, lo están ofreciendo, en 99 pesos, y al parecer, era una versión, muy similar, o sea, la cantidad de hojas, y todo eso, es una versión, debería ser una versión buena, muy, muy similar, y que no lo vayan a publicar, con la sobrecubierta, yo creo que eso sí, es un gran fallo, de Editorial Panini, el ofrecer, algo como Saint Seiya, o sea, estamos hablando de Saint Seiya, no estamos hablando de otro título, México, si quiere, si, si hay dos títulos, dos, sí, pues sí, dos títulos, muy importantes, y muy populares, en México, son, Dragon Ball, y Saint Seiya, esos son, yo creo que los top, definitivamente, son esos dos, los top, de popularidad, en México, Dragon Ball, y Saint Seiya, y que Saint Seiya, lo vayas a publicar, por segunda vez, porque Saint Seiya, ya salió publicado, en México, por Editorial Beat, y salió completo, salió, salió completo, en estos tankobons, regulares, pero bueno, tienes esta, esta versión, de Saint Seiya, la vas a volver, a publicar en México, y la vas a publicar, fea, o sea, y no creo que vaya a estar fea, seguramente va a ser como, un manga, de los regulares, que tenemos, pero teniendo la opción, y que tus fans, lo están pidiendo, de una edición, mejor, que de entrada, o sea, esta edición debería, porque la estás ofreciendo, austera, digamos, si deberías publicarla bien, y más, porque después me explicaron, que cuando le quitas, la sobrecubierta, a esta versión, cada dos tomos, si los juntas, hacen una imagen, más grande, de la imagen, que traen debajo, de la sobrecubierta, entonces, ojalá, ojalá Panini, lo piense, lo reconsidere, y salgan los tomos, con la sobrecubierta, que había gente, que decía, bueno, que me estaban comentando, que había gente, que decía, que pues ya ni caso, tenía reclamar, porque seguramente, Panini ya tenía, los manga, este, publicados, o sea, que ya los habían impreso, y que, este, pues ya ni caso tenía, ya no los podían corregir, y todo eso, pero, como este sale en julio, yo creo, que si todavía, alcanzan, a que se corrija, este problema, porque, así como, como el de Platinum, lo terminaron retrasando, por esta situación, que les digo, del holograma, yo creo que, este todavía, no lo tienen, vamos, todavía no lo tienen en bodega, yo no creo que ya, ya esté ahí, esperando a ser repartido, entonces, yo creo que todavía, lo pueden retrasar, por ejemplo, o sea, si todavía tienen que hacerle, mucho diseño, al respecto, de este tomo, yo creo que todavía, lo pueden retrasar, unas dos o tres semanas, y este, tal vez hasta un mes, pero publicarlo, con la sobrecubierta, entonces, ojalá, 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 que Panini los escuche, porque yo también creo, que la edición, bueno, que el título, merece una edición más bonita, porque para, para ediciones austeras, pues ya está la editorial vid, que es difícil conseguirlo, sí, sí es muy difícil, pero pues, no sé, ¿no? como que yo siento que, 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 que para algo así, que si me ibas a dar, me ibas a dar el mismo, el mismo, o sea, que para qué me ofreces, una edición más bonita, si luego no me la vas a dar, así, ¿no? Entonces, ojalá Panini, ojalá Panini, recapacite, y este, y publiqué, publiqué ya, como, como los fans están pidiendo, ¿no? con la sobrecubierta, y esas cosas, y eso es por, el lado de los estrenos, que bueno, los anuncios, de Editorial Panini, que además de eso, realmente ya no ha habido, más anuncios, y, no, no ha habido más anuncios, por parte, de Camite, se quedaron, en el de Clover, no recuerdo, si, si, eso lo alcancé a comentar, en el, en el podcast anterior, que anunciaron Clover, y anunciaron Guerreras Mágicas, esos fueron los últimos, pero, bueno, más allá de eso, todavía quedan, algunas cosas, ¿no? que todavía teníamos acá, como dudas, que hemos estado, teniendo al respecto, entre ellas, que por ejemplo, este, para la Conquel, que sí anunciaron, lo que prácticamente, ya confirmaron después, porque, primero, solo pusieron, una imagen, que decía, que algo ligero, se acercaba, y, ya está confirmado, en, en uno de sus lives, que tuvieron, en su página de Facebook, tal cual así, eh, confirmaron, que el, Camite, va a publicar, novelas ligeras, no sabemos cuál, no, aún nadie, nadie sabe, qué títulos van a ser, cómo las van a manejar, y todo esto, pero, por lo visto, eh, sí van a salir novelas ligeras, por parte de Editorial Camite, ¿cuándo? ¿Quién sabe? ya ven que, que Camite acostumbra mucho a eso, de decir que sí, pero no decirte cuándo, pero, eh, pues ya es un avance, ya para todos aquellos que, que querían, precisamente, que se publicara novela ligera en México, pues, hay que ver, qué títulos van a traer y, y apoyarlos, porque, pues, ahí es donde ya vamos a poder demostrar, ¿no? Que sí, que sí querían este tipo de, de títulos, o este tipo de, de publicaciones, pues, en México, así que, pues, bueno, estén al pendiente, ahí con los chicos de Camite, para que, sepan, si van a, si van a publicar, y qué van a publicar, de, de novela ligera, ¿no? Este, yo realmente no soy muy fan de las novelas ligeras, así que, este, pues, no sé realmente si, si me interesa, yo creo que ya sería más bien ver los títulos, ¿no? Porque de comprar lo que sea, no creo, pero, igual, si alguna me llena, por ejemplo, yo tenía muchas ganas de leer la novela ligera de All You Need a Skill, entonces, por ejemplo, si me dijeran que la van a publicar, pues, esa sí la compraba, ¿no? Pero, pero, nada más, tal vez, la de Your Name, pero, no sé, realmente, insisto, no es mi fuerte, entonces, está eso, pero, pues, sí, está padre que ya les vayan a publicar novelas ligeras, como tantísimas veces han pedido a las diferentes editoriales, no sé si Panini, también ya lo vaya a publicar en algún momento, pero yo creo que, yo creo que si se anima Camite, se va a animar Panini, no sé, pero yo, yo creo que sí. También, les preguntaron en ese mismo live que tienen ahí en su nueva página, porque también ya es una página que es de Camite Manga, que ya ven que Panini tiene Panini Manga y Panini Comic, que ya ves que, ya ven que se armó un revuelo porque, porque se confundían las, las publicaciones y no había mucha tolerancia entre ambos fandoms, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues, bueno, también Camite ya hizo este movimiento de hacer su propia página de Facebook exclusivamente para manga, entonces es Camite Manga, así búsquenla si los quieren seguir, tienen este, este, este live que hicieron hace un par de días, y por ejemplo, ahí, ahí mismo, eh, confirmaban que ya se estaba trabajando en el tomo 8 de Toradora, si ustedes siguen, eh, o siguieron en su momento Toradora, pues, como saben, sale un tomo ahí cada, me explicaban algo así, que era como cada año, ¿no? más o menos, entonces, eh, pero creo que del último año para acá se tardó un poco más, del último, del 7 para el 8 se tardó bastante más, entonces, al parecer, eh, al parecer Camite ya está trabajando en el tomo 8 de Toradora, que bueno, porque yo, pues, me quedé en el 7, igual que todos, me da gusto, me da gusto esto, y además de todo, de, de todo esto, bueno, de esto, pues, también confirmaron las fechas de salida, de, eh, bueno, el mes de salida, de, tres de sus, de sus tomos, que, que ya están por publicar, que el primero que va a salir, va a ser, eh, va a ser Prison School, que este publica, este sale en junio, no sabemos que, en qué fecha, pero en junio, y, San Karea, y, Trix Holic, salen en julio, estos, estos si dijeron, que iban, iban a salir, en la segunda quincena de julio, probablemente, San Karea salga, en, así, pasando, la, la quincena, y comentaron, que por lo visto, Holic, si era posible, que saliera hasta finales, de julio, entonces, ya por lo menos, ya habrán salido, los primeros, que habían dicho, que iban a salir, salir en el primer trimestre, que no salieron en el primer trimestre, sino en el primer semestre, y el, pues ya, Nodame, y Prison School, que serían los de, los de, que no, no se esperaban tan rápido, pero, pues ya serían esos, y lo que todos estamos esperando, pues es la fecha de, eh, Card Captor Sakura, y de Guerreras Mágicas, por lo menos, yo estoy esperando más Guerreras Mágicas, que a Card Captor Sakura, pero también me interesa, Card Captor Sakura, para qué mentir, entonces, bueno, el costo, eh, de, por lo menos, de Prison School, hasta ahorita, va a ser el mismo, que, que Nodame y que Tsubasa, que es este, de 110 pesos, de Sankarea, y de Trixholic, no han comentado nada, pero, pues yo supongo, que también va a ser el mismo precio, entonces, pues, pues prepárense, más bien para, eh, Sakura, y para la versión de, de, Guerreras Mágicas, porque, por lo que han estado mostrando, en sus, en sus, en sus, lives, y en eso que ponen luego, los, como que los tomos en la mesa, eh, si se nota, o si pareciera, que, eh, Guerreras es un poquito más grande, entonces, yo estoy esperando, que sea más o menos, una versión, como la de Tokio Babylon, con un mejor papel, pero, eh, pues yo estoy esperando, más o menos eso, entonces, si estoy esperando, que cueste, más o menos, pues lo de Tokio Babylon, entonces, pues habrá que, habrá que esperar, a ver que, que dice, Kamite al respecto, y pues bueno, eso es, lo de, eh, chisme manga, o bueno, lo que les tenía que comentar, de, de manga, principalmente, ah, ya así como último, último, pues sería hablar un poquito, de lo de Smash Manga, que Smash Manga, eh, como ustedes saben, o los que no sepan, que no hayan podido tampoco, escuchar el podcast anterior, Smash Manga, se anunció en la mole, esto fue hace, que, dos meses, aproximadamente, se anunció en la mole, eh, anunciaron, que iban a publicar, GTO, y que iban a publicar, Barrel Angel Alita, dijeron el nombre, de tres, eh, mangakas más, pero, pues es fecha, que no sabemos, absolutamente, nada, de estas, cosas, no, eh, en el podcast, precisamente, hubo mucha gente, que me hizo varios comentarios, de que, pues si tenían sus dudas, con Smash Manga, y que, que se la pensaban, porque, eh, para aquellos que no tengan, o que no estén enterados, este, Smash Manga, es el nombre, digamos, ahorita, que tiene Editorial Televisa, con respecto a cómic, y a manga, entonces, eh, es Smash, ese es el, el nombre ahorita, Smash, y, pues en este caso, es Smash Manga, que es la parte que se va a hacer cargo, de estos, estos manga, pero, eh, pues no han dicho absolutamente nada, o sea, yo pregunté, en mi Twitter, si alguien sabía algo, porque, porque, pues luego no, no estoy como que muy al pendiente, y esas cosas, pregunté en mi Twitter, hace ya como, dos semanas, tal vez tres, que si alguien sabía algo al respecto, que si alguien por ahí había comentado algo, que si ya habían publicado algo, y lo único que me contestaron, fue un screen, que alguien tomó, de que, alguien le preguntó directamente, al Twitter de Smash Manga, que, que para cuándo los, los títulos, para cuándo publicaban, o, o para cuándo más datos, pues no, y ellos contestaron, que próximamente, que ya muy pronto, pero estamos hablando, de hace como, tres semanas, o dos, dos, tres semanas, y yo creo que ya pasó, el rango de muy pronto, entonces, no sabemos nada, y pues ahorita, lo único que han ganado, es conseguir el lugar, del nuevo Kamite, porque, pues ya ven, cómo pasó con Kamite, que, anunciaron los títulos, y luego no anunciaban, cuando salían, y, tardaron, por ejemplo, cuando, cuando anunciaron Tokio Babylon, y a Noether, y todas esas, que fue esa racha, y se tardaron un año, en publicar, tardaron un año, en que salieran, estos, estos tomos, ahorita, para esta nueva, ola, de lanzamientos, que tuvieron, se tardaron bastante menos, yo creo que esa ya mejor, fue la estrategia que tomaron, ya tenían los títulos, desde hace mucho, pero decidieron no darlos, precisamente, por toda esta experiencia, de un año, haciendo esperar, a los, a los, a los fans, entonces, ya prefirieron, yo creo, mejor guardárselo un poquito, y anunciarlo después, pero por ejemplo, ahorita Smash Manga, no sé si hizo, este error, de, de, decir que iban a publicar, y a lo mejor, sacar hasta quien sabe cuándo, no sabemos que va a pasar, eh, insisto yo por ahorita, lo único que, que sé, es que ya se ganó el título, del nuevo, el nuevo Kamite, porque, pues, no dan razones, no, su página, si tiene, si tiene actividad, porque ponen, eh, por ejemplo, tienen, eh, Twitter, pues, y su página, está poniendo y publicando artículos, al respecto de Japón, de cosas, de, de noticias, de, pues, a veces hasta de artistas, de videojuegos, de manga, de anime, o sea, si está constante, la, la página tiene eso, pero, lo que nos atañe a nosotros, que es precisamente esto de las publicaciones, no tiene ningún dato, entonces, si ustedes saben algo, o de pronto descubren, o de pronto entran a la página, y hay así como que una nueva publicación, que diga algo al respecto de los manga, pues avísenme, avísenme en mi Twitter, ahí, este, búsquenme, como Sama Chan, Sama, yonbajo Chan, en Twitter, pues ahí avísenme, avísenme si, si ustedes encuentran ahí, algún datillo, o algo así, pues para ponernos al, al día, no, con esta situación, y pues quién sabe, no, no sabemos, yo les, le tengo, le tengo, le quiero tener fe, a, a Smash Manga, porque, pues no sé, siento como que, como que la competencia siempre es buena, en el aspecto este, por ejemplo, de las, de las editoriales, pero como no da señas de vida, realmente ya no sé si darle ese voto de confianza, entonces, pues habrá que ir viendo poco a poco, como van saliendo las cosas, y pues, eso sería, por el lado de, de manga, con todo esto, pues sí, eso es lo que sería, por el lado de manga, hice un, un calendario, de lo, bueno, de todo lo que ya publicaron, y acomodé, por, por mes, lo que anunció ya Panini, ahorita que ya tiene el, el, la fecha, y pues, quedó así, yo creo que este lo voy a terminar publicando, en mi Twitter también, eh, ahí en algunas imágenes, como para que nos vayamos dando una idea, eh, ahorita que ya estamos en mayo, ya de la lista, que, de cosas por salir, ya salió Akira, ya salió Nodame, y ya salió el tomo cero de episodio G, para aquellos que lo están, lo están coleccionando, ya salió el tomo cero, ya pues lo pueden, buscar en, en Sanborns, ahí a ver cuándo les llega, o a las tiendas Kamite, o en Usagi, en Usagi Tokame, o algo así, ¿no? Ustedes ya lo pueden ir a, pero aparte, están por salir, eh, en este mes, Sao Calibur, y Love Stage, porque, eh, a pesar de que, si era, para este mes, Platinum End, eh, pues, como les comento, se pospuso para, eh, al parecer, la primera semana de junio, porque, este, tuvieron algunos retrasos, por el asunto este, del, de la portada, y pues bueno, en junio, saldría precisamente, Platinum End, sale, eh, Jojo's Bizarro Adventure, sale, Inazuma Eleven, Rezero, Prison School, y Fire Force, son, un montón de tomos, para julio, tenemos, Inuyasha, Sao Mothers Rosario, Saint Seiya, Holik, y Zankarea, si todo sale bien, deberían salir esos cinco, esos cinco tomos, para julio, en agosto, saldría, Akame Gakill, Little Witch Academy, y la de, Gojikan, Gojikanme Sweet Home, hasta ahorita, es lo que tenemos, para este, este mes, a menos que, Kamite diga, que va a salir algo, para agosto, que no lo vería, muy descabellado, ya que, ya que, pues, ya habría tenido, como que, completo, lo que debió haber sacado, para los, el primer trimestre, el primer semestre, en septiembre, hasta ahorita, solo tenemos Monster, y, de ahí, nos saltamos octubre, y hasta noviembre, tenemos Dragon Ball Super, obviamente, pues, en octubre, no hay nada, septiembre, solo hay uno, diciembre, solo hay uno, y entre las cosas, que Kamite dijo, es que, les faltaba, por anunciar, cosas, más títulos, y, textualmente, dijeron, que, el, acumulado, de, de, de los, títulos, que, que, les faltaban, eran, de dos, generaba, las dos cifras, entonces, pues, yo supongo, que serán, diez, once títulos, más, según lo que, ellos, están diciendo, no sé, si, si, eso incluye, a las novelas ligeras, o si, sean aparte, pero, pues, son muchos, eh, eso, de que digan, o aseguren, que van a publicar, todavía, once títulos, más, son muchos, me preocupa la periodicidad, porque, pues, salió su basa, y ya pasó, eso, de que iban a ser, según esto, va a ser bimestral, ya pasaron los dos meses, no sale, su basa, y dijeron textualmente, que es porque habían tenido, algunos problemas, con, con la impresión, entonces, que se iba a retrasar un poco, pero, pues, yo creo que, esa excusa, va a ser muy seguido, seguido, va a resultar, que algo salió mal, seguido, va a resultar, que algo no está bien, entonces, no sé, cómo lo vayan a manejar, yo, espero que le echen ganas, para, pues, no estar teniendo, esos problemas de, este, que se retrasen, las salidas, de los tomos, y por su parte, Camite, digo, Panini, supongo que va, a anunciar algo, para rellenar, lo de, lo del último, pues, sería que, lo del último trimestre, del año, y más, el último, pues, los últimos cuatro meses, porque prácticamente, desde septiembre, ya casi no hay nada, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se tiene que llenar, ahí, no sé cuál, qué títulos vayan a, a anunciar, entonces, hay que estar al pendiente, ¿no?, de lo que vaya saliendo, y pues, bueno, yo creo que por el lado de, de manga, eso es todo lo que tengo que comentarles, ya, ahora sí, que, pues, bueno, realmente es lo que nos, lo que nos importa, ¿no?, aquí, pues, ya, como ustedes saben, pues, luego ya platico aquí, con ustedes, siempre de, películas, de lo que, he ido a ver, que ahorita, ya se me juntaron un montón, y realmente, no, no puedo platicarles, a fondo, de, de, de todas ellas, pero, pues, prácticamente, desde el último podcast, hasta ahorita, pude ir a ver la película de Free, la que salió en, en Cinépolis, por parte de, eh, con Comic Cine, y, pues, la verdad me gustó bastante, yo no conocía, o sea, obviamente conocía el título, pero nunca había visto el anime, entonces, eh, fui a ver la película, me gustó un montón, me gustó mucho, y yo creo que sí voy a ver el anime, en cuanto pueda, entonces, pues, ya, me, me, la fui a ver, por desgracia, también tenía la de, eh, Shin Chan, la de, no sé qué hora de dormir, o algo así, y la quería ir a ver, y el día que salió, yo, no me acuerdo qué problema tuve, en casa, y ya no la pude ver, se me olvidó, se me olvidó ir a, a verla, y pues, ni modo, me la perdí, pero también vi, eh, la película de Mazinger, la nueva esta que, que acá salí, que también salió en, en, en cine, genial, la adoré, me gustó un montón, principalmente, ¿por qué habrá sido que me gustó tanto? No sé, o sea, yo llegué a ver algunas críticas, que decían de gente que, ay, ni es la gran cosa, o, tiene ese problema, si es cierto, de que la historia está un poco enredada, y está enredada, enredada a lo tonto, o sea, te cuentan como muchas cosas, y, ay, no, sí, y todo eso del tiempo, y no sé qué tanto, y, no, no sé, también yo lo vi como muy, meh, entonces, eso sí no me gustó, termina, termina siendo enredada a lo absurdo, a lo tonto, pero, pues, lo demás, sí, la animación me gustó, las peleas, todo eso sí me gustó bastante, así que, bueno, no sé, pueden recurrir a internet, como para verla, o, checar, a ver si no llegaría a salir, por ejemplo, en, yo sí tengo esa duda, yo creo que voy a preguntar directamente, ahí, con los chicos de, de Konichiwa, porque sí me pregunto, si todas las películas que están saliendo, en, que están trayendo, por ejemplo, de cine y eso, si después se van a poder ver en Cinépolis Click, porque, así es como la manejaron la de Koenokatachi, que después ya estaba en Cinépolis Click, y eso sí estaría, estaría interesante, ¿no?, que pudieras comprar tu película, para poder verla después en casa, rentarla, ¿no?, porque lo que haces es rentarla, pero está, está padre ese concepto, entonces, sí estaría bueno, por si te perdiste el festival, poder verla después, pero, no sé, no sé si es así, porque si no, pues entonces ya la recomendación sería que la busquen en internet, pero voy a, voy a investigar, a ver si esto lo van a manejar así, o, o si no, o si nada más va a ser con ciertas películas, y pues ya irles comentando también, ¿no?, porque, porque pues esta película ya tiene, muy buen rato que, que la fui a ver, y obviamente, pues ya, no está en cine, ¿no?, también fui a ver la de Tomb Raider, que no es la gran cosa, pero, salí conforme, Ready Player One, que es una, una gran película, me gustó mucho, la verdad, muy, 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 me fue muy emocionante, me emocioné mucho, no sé, así hubo muchas cosas que me gustaron bastante, y por ejemplo, pues hace poco fui a ver Infinity War, fui al, al estreno de, de medianoche, que, fue bastante curioso, porque allí en Guadalajara, no sé, en otros estados, pero aquí en Guadalajara están haciendo ya eso, de que alguien va y compra un montón de boletos, para luego revenderlos, y, a mí me encanta pelearme con los revendedores, me encanta estar al pendiente, de a ver a qué hora abren otra sala, o algo así, para poder comprar mis, mis boletos, entonces, eso fue lo que me pasó, terminé, súper desvelada, un día ahí esperando, a ver a qué hora salía, la función, y poder, poder comprar mis boletos, en ese momento, ¿no? Y, pues bueno, sí, ya terminamos ahí en la, en ir a verla, me gustó bastante la película, para mí, mis favoritas siguen siendo las de Guardianes de la Galaxia, pero honestamente, me gustó mucho, porque, precisamente, los Guardianes tienen como mucha, mucho protagonismo, y me gustó mucho, entonces, pues no sé, siento yo que es, es de las, es de las buenas, tal vez no es la mejor, de, de ese todo, este universo de, de Marvel, pero, sí está en el top 5, de las mejores, y también fui a ver, ahora, últimamente, pues fui a ver Deadpool, Deadpool 2, que, me divertí como enano, honestamente, sí, me dio muchísima risa, cuando fui a ver la primera, pues sí esperaba, así como que, como que una comedia, toda pelada, honestamente, dije, ay, seguramente a esto voy a ir, y sí, sí, hay, 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 hay gran razón en lo que yo tenía, en lo que yo pensaba, pero, pues creo que también, estaban los chistes muy interesantes, ¿no? Pero para esta, ya sabía a lo que iba, entonces, la verdad es que ya me, me concentré más en divertirme, que en, en criticarla, como en otras cosas, y me gustó, mucho, es muy, muy divertida, si ustedes no la han visto, y les gusta este tipo de cine, porque, yo sé que hay gente, que nada más les gusta, este, este tipo de cine iraní, que, que no les gusta este tipo de películas, ¿no? Pero, si a ustedes les gustan las películas, de superhéroes, de comedia, y de comedia, de esta acá, medio pelada, pues vayan a ver Deadpool 2, es bastante buena, y, pues ya, de eso, he visto otras películas, pero, pues ya, nada, nada, más, más, este, comentar, ah, no, sí, fui al festival de cine, que hubo hace poquito, de lo de Konichiwa Fest, también, fui a ver Lou Over The Wall, y, la otra se llama, Night is Short, Wild, Wild Con Girl, y, qué bonitas películas, la que más me gustó, fue la de Lou Over The Wall, que, ambas películas, están dirigidas, por este señor Yuasa, que, este, es el mismo, que dirigió la serie, de Devilman Cry Baby, la de Netflix, y, si a ustedes les gusta, les gustó Devilman Cry Baby, principalmente, el tipo de animación, y eso, es, se le nota la mano, de este, de este director, a estas películas, se le nota, tiene dos, tres cosas, que, podías ver, en la serie de Cry Baby, y que los alcanzaste, a ver aquí, pero, más allá de eso, por ejemplo, la historia, de Lou Over The Wall, me gustó, muchísimo, me gustó mucho, el concepto, y todo eso, se me hizo muy bonita, y yo la fui a ver, porque me llamó la atención, lo que dice la sinopsis, que decía, que era un, un chico, que grabó un video, y que lo subió, lo subió a internet, y se hizo viral, porque sale una sirena, y que la gente, no sabía, si era, era animación, como si fuera un montaje, o que era, si eran efectos especiales, o qué, pero a final de cuentas, cuando ves la película, eso es lo que menos importa, o sea, sí es parte de la historia, pero es lo que menos importa, de toda la historia, entonces, me llamó la atención, que tuviera, que se concentrara, en esa parte, cuando realmente, pues la historia, se centra en otra cosa, totalmente, es muy bonita, porque ciertamente, si habla de sirenas, es de un chico, que le gusta, hacer arreglos musicales, un día, sus amigos, de la escuela, lo, lo, lo agarran, o sea, hace sus arreglos, hace sus videos, y los sube a YouTube, y sus amigos, se dan, compañeros de la escuela, se dan cuenta, que es él, y le piden, que se una, a su banda, él no quiere, es así como, un chico, muy retraído, él vivía en Tokio, y se va a vivir acá, como un pueblito, él está acá, como en un pueblito pesquero, donde hay una montaña, que tapa el sol, a ciertas horas, o sea, como que tapa totalmente el sol, y hay como una leyenda, alrededor, de que ahí viven las sirenas, pues resulta que sí, en efecto, en ese lugar, viven sirenas, y las sirenas, son llamadas, por la música, y como él toca música, y hace estos arreglos, y todo un día, se le aparece una sirena, entonces, es como muy curiosito, todo el concepto, porque esta sirena, cuando empieza a escuchar la música, su colita de pescado, se le hacen, como unas piernitas, se le hacen piernitas, y empieza a bailar, y baila, y como que canta, y todo, y es en sí, todo el concepto este, de, de por qué es que, las sirenas están ahí, si todo es verdad, o no es verdad, de, pues este asunto, del temor a lo desconocido, de cómo, de cómo en verdad, no suben este video, de, a YouTube, y que, pues mucha gente, empieza a visitar el pueblo, y, lo de que esta sirena, lo que quiere es ser, como amigo de todo el mundo, y, etcétera, etcétera, el concepto, muy muy bonito, me gustó, me gustó muchísimo la película, me gustó mucho, tiene, estas deficiencias, de, de animación, que también tiene Cry Baby, que luego se ve, como una animación, muy bonita, y luego se ve, como fea, pero no llegando, a esos extremos, de Cry Baby, que luego si estaban horrendos, pero, como que no dejó, que se cayera, hasta el piso, sin embargo, si se le nota, no, y tiene como, dos musicales, acá donde baila la gente, entonces, es muy curiosa, hay una canción, hacia el final, muy bonita, y pues lo mismo, se las recomiendo bastante, si pueden encontrarla, o buscarla en internet, y si no, pues ver si no la van a poner, en algún lado, de forma legal, este, Lou Over The Wall, se llama, y la otra es la de, Night T-Shirt, Welcome Girl, una historia, según, algo así, como un spin-off, de otra, de otro anime, que se llama Tatami Galaxy, que, no necesitas ver el anime, para ver esta, esta película, es totalmente aparte, tiene dos o tres guiños, del anime, yo no he visto el anime, y me gustó bastante, la película, de una chica, que, que anda ahí, por, anda viviendo, su, su noche loca, de, de, a ver a dónde, hacia dónde la lleva el destino, y un chico que quiere, como que la anda persiguiendo, para ver si puede encontrarse, con ella, de forma, de forma casual, digamos, para que ella, pueda creer, o se, tenga la idea, de que, sus encuentros, son cosa del destino, entonces, es como muy curiosita, es muy bonita también, pero definitivamente, me gustó más, Love Over The World, entonces, también les recomiendo, esta otra película, que, pues, todas, estas fueron, por parte de, con Chihuahua Fest, ahora, yo las vi este fin de semana, estuvieron solamente, este fin de semana, y no sé, si posteriormente, habrá algún otro modo, de verla, de forma legal, insisto, sino, pues, internet, entonces, pues, ahí está, creo que eso es todo, lo de, que les podría comentar, con respecto a, películas, que haya visto, en este, en este, en lapso de tiempo, no me quería centrar mucho, en ellas, pues, precisamente, porque no, porque no, no, no quiero, alargar esto, ya tengo, ya tengo más de, de hora y media, de, de, programa, y todavía les quiero platicar, de que, fui a la ciudad de Querétaro, porque, fui a la Conque, que también de ahí, es de donde puse, algunos videos, bueno, ya puse, en línea, en el canal de YouTube, un video, que hice de los, en vivo, cuando fui al, al evento, a la Conque, pero me falta todavía, de lo que grabé, directamente, con mi cámara, y pues, ese, ese, ese compilado, no lo he hecho, yo creo que lo voy a hacer, en estos días, este, pero, por ejemplo, les quiero platicar, de cómo estuvo el evento, algunas quejas que tengo de él, fue 4, 5 y 6 de mayo, específicamente, aunque, tienen como un día, extra, el, el día 3 de mayo, también abren, abren el evento, pero es más como, una noche, especial, porque solo abren, abren medio día, y, el año pasado, fue exclusivo, para las personas, que habían comprado, el, el pase de 3 días, pero este año, si querías entrar, también podías comprar el pase, era un poco más barato, que la entrada regular, pero, este, pues ya se podía entrar, o sea, el año pasado, fue muy exclusivo, todo, fue de hecho, todo de Star Wars, y este año, fue con temática futbolera, este asunto, para, de, de, lo del mundial, y lo del álbum Panin, y todas esas cosas, entonces, pues, le dieron, mucho empuje, a esta situación, y, pues, se podía entrar, si comprabas un boleto, insisto, era un poco más barato, el evento es enorme, a mí, honestamente, me sorprendió, porque sí es muy grande, la entrada cuesta 300 pesos, o bueno, por lo menos, este año costó 300 pesos, y creo que vale la pena, porque, por ejemplo, el año pasado, fui a la mole, y, yo no sabía cuánto costaba la entrada, sí tenía una idea, que era, que costaba, más de 200 pesos, costaba, si no mal recuerdo, 280 pesos, y sí, tiene muchas cosas, pero no es tan grande, o sea, se te acaba el evento, muy rápido, entonces, tienes que empezar a ver, como, qué actividades puedes hacer, o, o qué vas a hacer, para, para perder un poco el tiempo, ¿no? Pero, en Conque, este, pues, todo era muy, era muy amplio, pues, si lo querías recorrer rápido, lo podías recorrer rápido, pero también te podías tardar tu tiempo, tiene, dos pisos, y, así como está distribuido, el lugar, tiene, por ejemplo, está un edificio, que es una, la parte de exhibición, digamos, y exactamente enfrente, hay otro, otro pequeño edificio, donde, por ejemplo, ahí están, todas los, donde está el auditorio, y todas estas cosas, entonces, está muy, muy interesante la distribución, porque, por ejemplo, las, las conferencias, importantes, y todo eso, se hacen en un auditorio, tal cual, o sea, tú entras al lugar, y, pues, están las sillas, de estas butacas, pues, ya, ya hechas, está, pues, el piso de abajo, pues, obviamente, no, está, hay varias, varias hileras hacia atrás, y de ahí van hacia arriba, entonces, realmente puede albergar, a muchísima gente, en las, en las conferencias grandes, en las, que de hecho, precisamente, las del auditorio, son, eran, donde se presentan, los proyectos grandes, o los invitados internacionales, y esas cosas, ¿no? Entonces, sí, se me hizo muy interesante, el acomodo, tengo dos o tres quejas, pero, por ejemplo, antes de llegar a ellas, nada más comentarles, ¿no? Que, por ejemplo, este año tenían, yo vi videos, de la conque del año pasado, como no pude ir, por cuestiones de trabajo, estuve viendo muchos videos, principalmente, los de los chicos, de juegos, juguetes y coleccionables, que estuvieron haciendo en vivos, prácticamente, todo el fin de semana, y después, no los pude ver todos, porque, pues, tenía lo del trabajo, pero, ya una vez que tuve tiempo libre, prácticamente, vi todos los videos, porque yo estaba muy emocionada, y tenía muchas ganas de ir a conque, pero, por ejemplo, este, pues, sí vi dos o tres cosas, que no se veían igual, había mucha gente, etcétera, etcétera, pero para este evento, ahorita, bueno, este año, por lo visto, hubo algunas, pues, no sé qué haya sido, que de entrada, sí hubo algunas, algunas complicaciones, para los organizadores, pero, el primer, digamos, ¿no? el primer chisme, de todo este asunto, es que, ellos esperaban, una entrada, de 60 mil personas, y resultó, que, solamente, llegaron 30 mil, y, pues, sí estuvo medio, medio mala onda, porque, pues, se notaba, a pesar de que, de que, o sea, digo, entraron 30 mil personas, pero, por ejemplo, yo nada más fui el viernes, y se notaba, que no había gente, y, por lo que después, estuve viendo en fotografías, y videos, de otras personas, como que siempre mantuvo ese mismo, esa misma cantidad de gente que se podía notar en el lugar, entonces, haber preparado el lugar, como para el doble de gente, pues, sí es un golpe fuerte, porque, pues, vayan ustedes a saber cuánto dinero habrán perdido, y según lo que estuve viendo, en, en algunos, este, podcast, y esto, donde salen los, los organizadores, pues, al parecer, le fue bien a la ciudad, porque esto, bueno, no sé si, no recuerdo si ya comenté, que este evento de Conque, lo hacen en Querétaro, es la segunda vez que lo hacen aquí, Conque ya existía, Conque la hacían hace muchos años, en Ciudad de México, ellos son de Ciudad de México, pero, yo alguna vez llegué a escuchar, que realmente, lo que pasó, del por qué se dejó de hacer, es porque su, su organizador se hartó, se hartó de tener que tratar con, con mucha gente, y con, con personas que él no quería, etcétera, etcétera, y decidió dejar de hacer, de hacer Conque, no sé realmente si también, por ejemplo, haya tenido alguna pérdida económica, pero, la vez que yo, yo escuché esta situación, pues, solamente lo mencionaban, como que, pues se había hartado, este mismo organizador, posteriormente, hizo otro evento, que se llamaba Festo, Festo se, se concentraba principalmente, en artistas, artista independiente, de cómic, entonces, estaba muy, muy interesante, a ese nunca me tocó, nunca me tocó ir, no pude ir jamás, a una Festo, pero, si llegué a ver, muchas fotografías, algunos de mis amigos, llegaron a ir, me ponían fotografías, en sus Facebook, y esas cosas, y pues yo estaba muy, muy interesada en el tema, pero, nunca pude asistir a una, ahora, por lo visto, Festo no dejaba lo suficiente, eso fue algo que, también llegó a decir, el organizador, en alguno de sus podcasts, que, este, pues a veces, necesitas, necesitas el dinero, ¿no? Entonces, le entraron a algo más grande, que fue, en esta ocasión, volver, a lanzar, con que, el año pasado, y, pues la verdad es que, el año pasado, fue impresionante, porque, su invitado principal, era Stan Lee, y ahí fue donde, pues, obviamente, pusieron el listón, muy, muy alto, o sea, si a ti te gustan los cómics, creo que, la mayor representación, de los cómics, es Stan Lee, entonces, imagínense, cómo, cómo se puso esto, ¿no? O sea, era, no era caro, el boleto, de buenas a primeras, ¿no? Si tú leías cuánto costaba, te puede impresionar, pero, pues el señor, es una institución, ya prácticamente, y si comparaba, los, los costos, de los boletos, en México, y en Estados Unidos, como se han vendido, pues, eran bastante más baratos, entonces, fue todo esto, y, por ejemplo, de último momento, anunciaron a Tom Holland, al, al chico que hace, a Spider-Man, el de la nueva, el de la nueva saga, digamos, y, pues, fue increíble, por lo visto, al parecer, este, el año pasado, en el dos mil, en el dos mil diecisiete, llegaron cincuenta mil personas al evento, entonces, eso fue así, como que una locura, y, este año, por desgracia, yo, yo siento que, también, parte de lo que les hizo falta, fue tener un invitado, pues, un poquito más grande, que el que tenían como invitado principal, o sea, con que tenía la misma, idea, ¿no?, de tener sus invitados de dibujo, dibujantes, coloristas, productores, ese tipo de cosas, de cómic, de cómic, que, en general, y la verdad es que, sí estaba muy, muy impresionante, si a ti te gustan los cómics, pues, había muchos, muchos autores, buenos, pero, yo creo que, para una masa, como para acercarte a una masa, si necesitas invitados más, más, este, conocidos, digamos, como en, en el mainstream, ¿no?, como en ese lado, como que todo mundo lo conozca, y eso fue lo que hicieron el año pasado, ¿no?, al acercar a Tom Holland, al acercar a Stanley, pero este año, digamos que su carta fuerte, era Rosario Dawson, que es, híjole, ¿cómo, cómo las ubico?, es que ni siquiera yo sé mucho en qué ha trabajado, ¿no?, yo nada más la ubico, de que salió, en la serie de, este, Daredevil, era la, la secretaria, la enfermera, esta que lo curaba acá, a escondidas, al, al protagonista, es esa actriz, porque, por lo visto, después yo escuché ya su, su, su currículum, digamos, y no solo es actriz de, así, de series y de películas, y esas cosas, sino que también es actriz de doblaje, o sea, le ha dado su voz, por ejemplo, a la Mujer Maravilla, y, por lo que también escuché, este, escribe cómic, o sea, ha escrito algunos cómics, y esas cosas, no sé cuáles, honestamente, pero entonces, sí es alguien que está, como, muy metido en este asunto, de, de, el friquismo, digamos, pero, pues esa era su carta fuerte, y honestamente, pues yo no creo que fuera tan fuerte, la verdad, o sea, estamos hablando de alguien que, que, pues, no creo que mucha gente lo, lo, la ubicara, o, que tal vez no mucha gente estuviera dispuesta, a viajar, ¿no? A, por ejemplo, gente de la Ciudad de México, que estuviera dispuesta a viajar a, a Querétaro, por ejemplo, para un autógrafo, o de otros estados, que a lo mejor dices, bueno, sí me gusta la actriz, pero como que el gasto no, no es suficiente, o sea, no, no compensa, ¿no? El ir a verla, para hacer todo ese gasto, los boletos, por ejemplo, para, para la convivencia, y para lo del autógrafo, y la fotografía, pues a lo mejor también se te salen un poco del rango, que dices, bueno, todavía que voy a gastar en el viaje, me va a salir bien caro el autógrafo, yo no estoy en, en desacuerdo con que cobren los autógrafos, los artistas, digo, es su trabajo, pero, pues a veces, a veces creo que sí están un poquito fuera del rango, y que, que realmente en el que deberían de estar, ¿no? Porque a veces, pues sí, ok, pagas, no sé cuánto estuvo el de Stan Lee, pero pongamos un ejemplo, seis mil pesos, pagas seis mil pesos por un autógrafo de Stan Lee, pero a lo mejor no pagas seis mil pesos por un autógrafo de, quién sabe quién, ¿no? Entonces ahí es donde como que se calculaba, no costaban seis mil, obviamente los de, los de Rosario, pero es, pues igual y no, no te convenía, o etcétera, etcétera, ¿no? Como que también sentí que Conque no hizo mucha publicidad, o sea, yo vi la publicidad y todo eso, porque sigo las redes de, de, de Conque, pero por ejemplo, había mucha gente que no tenía idea, que no sabía qué onda, que no sabía cuáles eran los invitados, que estaban yendo, pues porque es de la ciudad y esas cosas, mucha gente también no va por el costo del boleto, que insisto, en este caso costó 300 pesos, y yo creo que está bien, yo no creo que sea excesivamente caro, por, por el concepto, ¿no? de, de la, del evento, pero, pues luego también mucha gente no, no le alcanza, ¿no? para, para estos, estas entradas, entonces hubo, hubo varias cosas que, que estuve viendo que, que pasaron, entonces ya de entrada, bueno, yo les comento que a mí me gustó el evento, había dentro de, el, 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 el área de, de venta y todo esto, eh, varios, como stands, stands, pues, de marcas, entonces estaba, por ejemplo, un stand de Netflix, gigante, que tenía, eh, varios escenarios para tomarte fotografías, estaba uno de, eh, Sony, por ejemplo, que emulaba la, la sala de, de Big Bang Theory, y pues, por ejemplo, te podías poner unos trajes, para poder tomarte la fotografía, y en el set, estaba también, por ejemplo, un set que, estaba anunciando lo de Han Solo, por ejemplo, donde te podías sentar, y así como en un, en un escenario, eh, que parecía la nave, entonces yo supongo que salga el conmigenario, porque también sale Chewbacca, y todo eso, entonces, bueno, está, estaba ese, este otro set, donde te podías pasar a ver las figuritas, también que tenían en exhibición, eh, estaba, así de, de exhibición, también estaba uno de Warcraft, donde había como un, como un, este, tiburón, así como de una serie, no sé realmente de qué sea, pero era un tiburón, una fauce de un tiburón, donde te podías tomar una foto por dentro, estaba un pequeño set de, del hombre araña, por ejemplo, y Venom, de esta película nueva, estaba el trono de hierro, donde también te podías tomar una foto, estaba, ah, había una cabina, de, de estos de Netflix, nada más que estaba, esta en otro lado, había una como cabina, adornada como, eh, de los, ochenta, tal vez, setenta, y estaba anunciando la serie esta de Luis Miguel, entonces, era una cabina para hacer karaoke, te podías pasar y cantabas karaoke, pero solo eran canciones de Luis Miguel, porque era lo que estaban anunciando, te daban minutos, al parecer tienes que tomar una fotografía, por ejemplo, ponerla en línea, o sea, subirla a tus redes, y ellos te daban, no sé si diez o quince minutos, para que te pasaras a cantar, entonces, estaba interesante, sí se veía padre, y había muchas cosas así, o sea, daba, ofrecía mucho, yo por ejemplo, una de las cosas que más me interesaba, era el área de independientes, yo quería ir a ver el área de independientes, había muchísima gente, hay muchos estudios, de chicos que están intentando, sacar sus libros, sacar sus cómics, cosas así por el estilo, muchas propuestas diferentes, algunas solo son como de dibujo, y algunos sí están sacando sus cómics, ahí a vender, por lo visto también hay algunos que están llevando, por ejemplo, es que este es el que estamos presentando en Conque, y este es el que presentamos el año pasado, entonces, eso se me hace muy padre, porque fomentan el hecho de que los chicos, se pongan las pilas, para sacar material, cada año, y que no siempre tengan el mismo, que no solo sean ilustraciones, que también luego eso pasa mucho, que lo único que vende son ilustraciones, y cosas así, y en este caso, pues a mí me gusta, me gusta llegar a un stand, de alguien, de un taller independiente, de un círculo independiente, que te ofrecen un cómic, entonces, me tocó conocer a algunos chicos, de los que ya había escuchado hablar, a otros que no tenían ni idea de ellos, y pues, algunos compré algunos tomos, porque, bueno, son los que creí yo, que me interesaron más, y que en precio, también, por ejemplo, me convencían, porque a veces pasa, ¿no?, de que te convence, te gusta el producto, pero a veces siento que está, como muy, en sobreprecio, que también cualquiera diría, bueno, es que eso es directamente para el autor, sí, pero, pues justamente, no, así como él tiene el derecho, de vender su producto, a lo que él quiera, pues yo tengo el derecho, de no comprarlo, entonces, por ahí hubo dos o tres, cosas, que no compré, a pesar de que sí, ganas de comprarlo, porque ya no me alcanzó, pero, también son, son personas, o sea, este, independientes, que he visto en otras, en otras convenciones, entonces dije, bueno, me voy a concentrar en gente, que nunca había visto, porque, a lo mejor es que vienen de muy lejos, o, o no tienen oportunidad, de ir a otros eventos, o algo así, entonces dije, bueno, voy a concentrarme en gente, que, que no había visto, y a los demás, pues en algún momento, ya me los toparé, en otra convención, entonces, eso fue, esa fue mi técnica, digamos, de compra en esta ocasión, y principalmente, le compré a unos chicos, de Ciudad Juárez, les compré tres, tres títulos, que me llamaron mucho, mucho, la atención, se me hicieron muy bonitos, y por ejemplo, también le compré a otro chico, que era de ahí, precisamente de Querétaro, compré varias cosas, yo creo que, en mi video de compras, voy a mostrarles, lo que compré en Conque, de por parte de independientes, no, pero por ejemplo, también tengo mis quejas, acerca de esta área, de, de, donde estaban los independientes, que se llama San Garabato, por ejemplo, está toda esta área, entonces también, pero eso ahorita, también por ejemplo, para este año, al parecer, implementaron esto, que fue un área otaku, se llamaba otaku taiken, y era todo un salón, para, como para los intereses, de los fans, del anime manga, aunque yo lo sentí, como muy sin alma, honestamente, o sea, entraba así, estaba todo, pues muy equis, o sea, de un lado, estaba Panini, con un stand muy bonito, por cierto, todo tapizado, porque su, su principal, ahora, función, era, anunciar, bueno, publicitar, Akira, que fue el estreno, para Conque, entonces, así tenían, un stand muy bonito, con una ilustración, la ilustración que se ve por debajo, del, de la sobrecubierta, tenía así, en las paredes, pegada, esta ilustración, y se veía precioso el lugar, todo Akira, tenía todo, por ejemplo, lo de los mangas, este, pasados, todos los títulos anteriores, los que están en circulación, los que ya se terminaron, ahí estaban, todo tenía, el 15% de descuento, por ejemplo, y tenían, un, 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 mangota, era una, una, estructura, gigante, así, bastante alta, que emulaba, un, un tomo de Akira abierto, estaba en la portada, y contraportada, y por la parte de, de adentro, se veían la, las primeras dos hojas, estas que son como un collage, y así a color, entonces, estaba enorme, si estaba padre, como para tomarte una foto, o algo así, despuésito de eso, estaba ya unas mesitas, estaba Camite, así como que hasta la orilla, había unos jueguitos, de Dragon Ball, estaba ahí, por ejemplo, el, el booth, de Crunchyroll, que estaba regalando cositas, para la gente, que ya estaba como, como usuario premium, y después hicieron como una, una rifa, y cosas así, de, de, de cositas, y por ejemplo, había una cosa que decía Otaku Latam, que, en el mapa decía que era Genko, entonces, no estoy muy segura, que, que onda con eso, por lo visto, era así como que, una distribuidora, o algo así, por, por lo que ya después medio me enteré, porque tenían como unas, unas, este, cartoncitos, de, de, personajes de Sao, así como a tamaño real, entonces, te podías tomar una foto ahí, con los personajes, por lo visto, ahí podías, este, bueno, perdón, ahí te podías tomar una foto, ahí con los personajes, y estas cosas, y según ya después estuve viendo, eh, al parecer, esta distribuidora, o, o lo que sea esto, es la misma que está, eh, trayendo, para Televisa, eh, Sao, precisamente ahora que la anunciaron, en, en español, entonces, eh, si me llamó la atención, eh, a ver con el tiempo que es exactamente esta situación, o cómo lo van a, cómo se van a manejar, si van a hacer ya un canal, como para, para traer más anime a México, y, pues supongo que será por Televisión Abierta, o algo así, y, no sé, no, pues realmente era lo que estaba ahí, y todo se veía, insisto, como muy, muy muerto, eh, no sé, como que le hacía falta, le hacía falta, ¿no?, algo, entonces, eh, se supone que ahí había conferencias, había algunas conferencias, y algunos talleres, a lo largo del día, yo me acerqué a uno de esos talleres, de esos, era una conferencia, me acerqué a una de las conferencias, de las charlas, pero pues ya después, ya no pude ir a ninguna otra, porque como solo iba a ir un día, pues, eh, yo quería recorrer el lugar, ¿no?, entonces estaba ahí, este, 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 esta área de, de otaku, y que, insisto, por lo visto la, la aplicaron ahora, pero más, más parecía, porque esos sí fueron comentarios, que me dejaron, en los, en el video, que hice en vivo, más parecía, como que, échenlos para allá arriba, donde nadie los vea, que otra cosa, entonces, como que, no me gustó tanto, en ese aspecto, eh, además había, bueno, área de videojuegos, que está preciosa, el área de videojuegos, está a mí, una de las cosas, que más me impactan, de, por ejemplo, Talent Network, o, hace un año, que fue Campus Party, aquí en Guadalajara, una de las cosas, que más me impresionaban, era precisamente, esta área de videojuegos, donde se hacían los torneos, que se hacen como, en, pareciera que armaran, como un pequeño estadio, y están los chicos jugando, y se ve en una pantalla gigante, lo que está pasando, entonces, a mí se me hace muy, muy bonito, esa estructura, de, de mostrar los videojuegos, y en esta, en esta ocasión, pues así lo tenía, no, era un salón gigante, que estaba a media luz, que, tenía, torneos de un lado, y estaba ese otro, como los torneos principales, ahí, tenía comentaristas, estaba muy padre, había muchísimas sillas, para que, pues hubiera, hubiera público, entonces, estaba muy padre, eso, eso sí estaba muy, muy bien, muy bien puesto, y también ahí mismo, en ese, en ese piso, estaba todo el área, donde había exhibición de películas, había, toda un área de, de comida, para que pudieras ir a comer, estos, food trucks, estaba en el área, así del estacionamiento, por fuera, la verdad, yo ni me acerqué, porque ya después se me hizo muy tarde, y ya ni comí nada, ni nada, pero, olía muy rico, de pronto, te salías, o te acercabas, como a la zona, y te llegaba el olor a comida, y pues la verdad, sí estaba rico, y estaba a buen precio también, eso es algo que me gustó, porque, el área donde está, este centro de, de, este congreso, ese centro de congresos, creo que se llama, no hay nada alrededor, entonces, para comer, y esas cosas, pues a fuerza, lo tienes que hacer, en, en, dentro del evento, para comprar un refresco, para, algo de beber, o algo así, porque por ejemplo, tampoco te dejaban entrar, con tus bebidas, con agua, y esas cosas, no te dejaban entrar, ahí tenías que comprar, todo adentro, eso sí, andaban los chicos de, danesa 33, por ejemplo, regalando helados, pero, así como si no vieron mañana, y, pues sí, eso, eso también estuvo, estuvo interesante, entonces, sí está una estructura, eh, muy padre, en general, digamos, así, en, en su, en su general, todo está muy bien, ahora mis quejas, aparte de la de Otaku Taiken, es que por ejemplo, los videos del año pasado, yo vi, que, eh, precisamente, eh, todo el área de San Garabato, estaba en la parte de adentro, o sea, tienen un salón principal, donde digamos, que es donde está alfombrado, toda esta área de San Garabato, que son los, de los independientes, estaba adentro, donde estaba la alfombra, pero en esta ocasión, lo pusieron, en la parte de afuera, como si fuera, una pequeña extensión, del lugar, y tenía, este, toldos de estos, como tipo árabes, pero, como no están dentro del salón principal, y estaba haciendo mucho calor, con los toldos, y todo eso, era un calor, bastante, bastante fuerte, yo, me di una primera vuelta, como a mediodía, y honestamente, se sentía bochornante el calor, entonces, yo no sé, cómo le habrá ido a la gente, que estuvo ahí, todo el día, que se me hace bastante mala onda, que siendo artistas, se supone que, que, pues eran cosas, son personas, vamos, que si los organizadores, o bueno, la organizadora, esto, y se suponía que le importaba, a esta gente, que tanto, tanto se esfuerza, por hacer cómic mexicano, los haya sacado, así, los haya puesto ahí a un lado, y, y nada más, ¿no? Con estas, este, insisto, esta como, como toldo árabe, nada más, se me hizo medio mala onda, de hecho, yo me enteré después, que por ejemplo, hizo mucho calor, en la tarde, nada más, no sé qué día, pero fue así como, como, como subsecuente, ¿no? Hizo mucho calor en la tarde, y en la, en la noche llovió, llovió tanto, que se inundó el espacio, entonces, pues no pudieron abrir, al siguiente día, a tiempo, porque estaban esperando, o limpiando, o vayan ustedes a saber, el área, entonces, por ejemplo, también no sé, si, a alguien se le arruinó su mercancía, si se mojaron cosas, o algo así, eso sí, ya no supe, pero, pues sí, esa es una consecuencia, del hecho de tener a gente, que tiene material, pues, tan importante, o algo, ¿cómo los pones afuera? O sea, eso a mí sí se me hizo muy mala onda, que los hayan sacado, porque supongo que, a lo que me habían explicado, un amigo, que, que fue el año pasado precisamente, pues, por ejemplo, esto de Netflix, y cosas así, no estaban el año pasado, entonces, sacaron a la gente de San Garabato, para meter estas, estas activaciones, de, de marcas, y pues sí se me hace mala onda, porque, porque, pues no sé, ¿no? Como que pudiste darle, o se le puede dar, yo creo que todavía se puede corregir eso, ¿no? Se le puede dar esa identidad, de ir a ver a los artistas, de verdad, de, de, a los mexicanos, y a los invitados, y eso, pero si lo sacas, es como no darles importancia, entonces, a mí eso se me dice súper mala onda, y por ejemplo, también, porque está muy apretado, o sea, no sé, dudo mucho, que alguien de la organización de Conque, vaya a escuchar esto, pero, los, los pasillos, estaban muy apretados, entonces, en cuanto se empieza a llenar, ya es muy difícil pasar, y, ¿qué pasa? Que te empiezas a angustiar, te empiezas a molestar, porque, que no te dejan pasar, y ya no ves, a los artistas, o sea, en lugar de, digamos, no es que puedes decir, pues es que si te atoras, volteas a ver a la mesa que tienes a un lado, para, para ver su material, no, no lo haces, te hartas, te fastidias, te molestas, y ya lo que quieres es pasar, y entonces, ahí podrías perderte, de uno, o muchos artistas, porque, te empiezas a, te empieza a generar esa angustia, o esa, esa cosa, de que está atorada la gente, o sea, imagínense, ni siquiera había tanta gente, o algo así, y que de todos modos, se atorara la gente, con no tanta gente ahí, es porque los pasillos estaban muy pequeños, creo yo, o sea, para lo que era, ¿no? y por ejemplo, yo sé que, supe que eran gratis, o sea, los, las mesas que les dan, en esa área, son gratis, tienes que mandar tu, tu, trabajo, y con que te dice, que te acepta, o no te acepta, entonces, como yo, supongo, ¿no? como son gratis, a final de cuentas, pues el área que te dan, es muy pequeña, ¿no? una mesa normal, un tablón, te dan solamente la mitad, para que ahí puedas exponer, tus, tus cosas, y creo yo, que a veces eso, eh, merma mucho, el que los chicos puedan, o no puedan poner su mercancía, ¿no? porque a veces, este, tienen tan poquito espacio, que no pueden hacer, que se vea vistosa, entonces, si tú no los conoces, si tú no vas a verlos, o algo así, pues cuesta trabajo, ponerles atención, porque no, no se los permite, ¿no? entonces, a mí eso, de que les den tan poquito espacio, siempre se me ha hecho, medio mala onda, pero, lo puedo entender, digo, a final de cuentas, es un espacio gratis, lo que sí ya no entendí, y que creo que, o sea, te lo pintan como que es algo bueno para los independientes, y yo creo que por un lado sí es bueno, pero también tiene su lado malo, que es esta situación, que los invitados, los invitados internacionales, los invitados que anuncian, como los estamos trayendo de un montón de lados, trabajan para DC Comics, trabajan para Marvel Comics, trabajan para un montón de cosas, los ponen en la misma área, los ponen en la misma área, está de San Garabato, y los intercalan, con la gente que está empezando, que son amateurs, yo puedo entender esto, decían los organizadores, es que tú podrías tener tu pedacito de mesa, y resulta que a un lado de ti está un gran dibujante de DC Comics, entonces es como que algo bueno que te podría pasar, sí y no, ¿por qué? porque sí, sí te puede pasar que, ¡ay qué padre! aquí tenía este dibujante, y tal vez nos pudimos hacer amigos, o algo así, pero por ejemplo, si tu vecino, digamos, es muy importante, se le va a hacer mucha fila, va a tener mucha fila, y mucha gente esperando por un autógrafo, por una comisión, por cualquier cosa de estas cosas, ¿y qué es lo único que va a pasar? va a tapar tu espacio, entonces pasa lo que les dije, llega un punto donde ya ves ahí el tapón de gente, ya lo que quieres es pasar, y lo único que genera, es que no alcances a ver a la otra persona, al otro independiente, al otro dibujante que está a un lado, de esta figura importante, entonces eso sí se me hace acá como mala onda, puedo, insisto, es que es como raro, porque entiendo por qué lo hacen, de esto de intercalarlos, de tener la misma oportunidad, de estar al lado de un personaje importante, pero también si tú estás peleando, porque la gente te vea, porque la gente reconozca tu trabajo, y eso, tener el árbol, que te causa sombra a un lado, pues a veces no es tan bueno, porque entonces la gente ya no está viendo tu trabajo, ya se distrae rápidamente, para ver el trabajo de tu vecino, entonces por ese lado, sí creo que está un poquito, no sé, mal, o lo deberían de considerar, porque, por ejemplo, en Mole, en la Mole, los artistas más, este, más reconocidos, los que son los invitados principales, parte de los invitados principales, los tienen en un área, donde ellos ya les generan las filas, y todo eso, con un orden, y esas cosas, y a todos los demás, pues puedes ir a visitarlos con más calma, entonces, creo yo que esa es una buena, es una buena técnica, y por ejemplo, si de veras te interés, que tengan una convivencia, o algo así, pues dales acceso, o no, dales acceso a lo mejor, a un área en específico, donde ellos puedan platicar, o a una fiesta, al final, del día, que puedan ellos, ellos tener ahí, una charla, con los autores, o cosas así por el estilo, digo, no, no lo vería tan descabellado, si de veras, la intención del organizador, es que se conozcan, pues se puede hacer de otra forma, y dejarlos a los, pues a los más pequeños, digamos, respirar un poco, porque pues, tener a un lado, a una personalidad tan grande, pues a veces no te lo permite, no te deja, no te das espacio, para que haya, para que tú respires, y para que la gente se acerque, entonces, esa es como mi queja, mi queja principal, yo creo que de lo de, de en sí, de lo de San Garabato, es que los hayan puesto afuera, yo creo que esa es, mi queja principal, que los hayan sacado, se me hace mala onda, se me hizo bastante mala onda, pues yo creo que adentro, si cabían, no sé, yo creo que, que al modo de como acomodaron, y todo, yo creo que por adentro, si cabían bien, pero pues bueno, no sé qué es lo que habrá pasado, no sé por qué se habrá tomado, esa decisión, es más, lo mejor, en lugar del Otaku Taiken, los hubieran puesto ahí, mejor hubieran puesto ahí, a todos los, a todos San Garabato, lo hubieran puesto ahí adentro, con más espacio, que tuvieran un área específica, que tuviera aire acondicionado, y todas esas cosas, yo creo que hasta habría funcionado mejor, entonces pues bueno, ya, ya, ya es eso, ¿no? Y, como otra queja, yo creo que es principalmente eso, eso es como que lo que, mi queja, es como mi única queja, es precisamente esto, y pues eso de Otaku Taiken, que se veía muy a fuerza, pero, en general, el evento está muy padre, eh, si hay muchas opciones, si hay venta, de, de producto, ¿no? De, si eres fan, y te gustan las figuras, pues ahí hay figura, eh, hay manga, están las dos editoriales, por ejemplo, está Panini, está Camite, está Sanborns, que tiene un stand muy, muy grande, y tiene sus propias promociones, no, no están pegadas, por ejemplo, a las de, a las de las otras editoriales, entonces ellos van y ofrecen sus propias, tienen sus propias, este, promociones, y esas cosas, en esta ocasión, por lo visto, no fue Smash, eh, según lo que supe, pues es otro chisme, por ejemplo, es que, de la conque anterior, de la conque del 2017, quedaron debiendo dinero, y por eso ya no entraron en esta ocasión, como que no, no se, o sea, dijo el organizador que me paguen, y luego que vengan, y pues por lo visto no pagaron, porque pues no estaban ahí, entonces, pues eso sí se me hizo también bastante curioso, porque pues, como voy a creer que una editorial, que pues se supone que ya está tan cimentada, y todo este asunto, pues tenga ahí, deudas, ¿no? con el evento, que bueno, digamos, este a lo mejor, podrías decir que a lo mejor no salió, porque no llegó la gente que esperabas, pero el del año pasado, estuvo a reventar, entonces, ¿qué pasó ahí, no? Y por ejemplo, pues ya, realmente, yo iba porque quería conocer el evento, porque tenía muchas ganas de ver cómo era, cómo estaba, y todo ese asunto, y también porque quería ir a ver los estrenos, precisamente, Akira y Nodame, fui, grabé, les digo que ahí les dejé ya el video de los en vivo, y ahí donde encontré Akira, después fui a buscar Nodame, y pues, pues ya, ¿no? también quería ir a una presentación de un libro, de una tira cómica, de un web cómic, que honestamente ya tiene un par de años, que ya no se publica, pero su autor volvió, y como que quiere retomar otra vez toda esta situación, y ahorita llegó sacando un libro, compilación con todas las tiras, desde la primera que salió hasta la última, dándole un final a la historia, aunque yo personalmente creo que lo hicieron muy a destiempo de esto, es un libro que cuesta 900 pesos, casi mil pesos cuesta, y yo lo habría comprado, lo habría comprado, o quién sabe, porque aún nunca he gastado tanto dinero en un libro, entonces no sé si quiero gastármelo ahora, pero por ejemplo ya tengo otros libros, o sea ya tengo los primeros dos que sacó, y honestamente no sé si quiero gastar tanto dinero, para comprar esa última edición, pero personalmente también creo que está a muy destiempo, esta serie es Bunsen, no sé si ustedes conozcan estas tiras cómicas, que se hicieron muy muy populares, hará que unos cinco años más o menos, tal vez un poco más, Bunsen ya tiene más tiempo, pero como que tuvo un repunte muy grande, hace como cinco o seis años más o menos, pero su autor desapareció de pronto, así de la nada, un día decidió que ya no quería nada de esto, y hace poco volvió, pero insisto, o sea volvió con este libro, pero todos sus fans que tenía, yo creo que ahorita ni se han dado cuenta muchos que volvió Bunsen, o sea yo me enteré hace poco que había vuelto a hacer tiras, o que estaba poniendo cosas, porque un amigo, un amigo mío empezó a hacerle, a compartir, a compartir esas cosas de Facebook, y me di cuenta que entonces estaba otra vez activa esta página, de hecho hasta creí que era falsa, y dije, ¿será o no será? y ya empecé a investigar, y pues sí, sí es, es la original, está llevada por su autor, y todo eso, y a mí me encantaban estas tiritas, les voy a dejar ahí el Facebook, para que vayan y las lean, porque eran muy inteligentes, eran muy padres, y por ejemplo, yo creo que, yo creo que Bunsen fue de los primeros, que usó y rehusó varios de los términos, que se usan hoy en día, y yo creo que hasta algunos, a lo mejor hasta de él salieron, y eran unas tiritas de parodia, de humor un poquito negro, y muchas cosas así, o sea, ahorita que están las elecciones, de hecho, las elecciones de hace años, las anteriores, había un todo, hubo toda una campaña, de uno de sus personajes, que es un changuito, que decía, vota por el Dr. Mono, o sea, y estuvo muy interesante, estuvo muy intenso, de hecho, creo que hasta hubo gente, que sí votó por el Dr. Mono, era algo muy bueno, yo creo que a mí me gustaban, me gustan mucho esas tiras, y pues bueno, fui ahí a la plática, y la presentación de este libro, y pues pasó lo que era una obviedad, no había casi gente, en la presentación, que también fueron muchas cosas, casi no había gente, en la presentación, porque casi no había gente, en el evento, entonces pues, ahí se juntó, se juntó todo, y pues bueno, yo ahí para, dejar mi granito de arena, con esto de Bunsen, yo ahí les voy a dejar, el Facebook, en la caja de descripción, de este podcast, les voy a dejar, el Facebook de Bunsen, para que vayan, y lo conozcan, porque, pues es, es muy bueno, es, es genial, es maravilloso, a mí me encanta, entonces bueno, ahí se los voy a dejar, y también, este, pues, parte de lo que yo quería hacer, que para mí fue un plus, porque realmente no esperaba, que fuera ese día, pero, soy muy fan, del Pulso de la República, y, iban a hacer, precisamente, Chumel Torres, y su equipo, iban a hacer un pulso en vivo, ahí en, en Conque, igual que hicieron el año pasado, pero por ejemplo, el año pasado, tuve entendido, que, eh, hubo gente, que se formó, dos horas, o más, para poder entrar, a, a este pulso en vivo, y que pues si, fue un desastre, no fue un desastre, sino que, que si tú de verdad querías entrar, pues te tenías que formar, desde muy temprano, y todo, y eso me preocupaba bastante, dije, híjole, a ver si no me toca otra vez, hacer un montón de fila, la verdad es que no, yo me fui a formar, quince minutos antes, de que empezara, pues me tocó, en un muy, muy buen lugar, que, que seguía, habrá sido como la séptima fila, octava fila, estaba yo sentada, no al centro, un poquito cargada, hacia la izquierda, y fue bastante bueno, porque yo veía perfectamente bien, el lugar realmente, si se llenó, toda la parte de abajo, pero ya por ejemplo, hacia arriba, ya no estaba lleno, y pues si, ahí había mucho, mucho este asunto, me encantó a mí, todo este, este asunto, todo el, pues de la grabación, luego dio unas, una, como una charla, este, este Chumel Torres, y una parte, de preguntas y respuestas, estaba muy emocionado, porque no perdí mucho tiempo, para, para estarme formando, y, pues no, no me costó trabajo, entonces, real, realmente, yo fui a hacer, todo lo que quise, al evento, todo lo que yo había marcado, que dije, quiero ir aquí, quiero ir acá, quiero ir a esta conferencia, quiero ir a esta otra, quiero estar aquí, y darme una vuelta, por aquí, por aquí, por acá, todo lo pude hacer, sin ningún problema, ningún atraso, ni nada, entonces yo salí, contentísima del evento, muy satisfecha, me regresé a mi casa, a tiempo también, no tuve también, ningún tipo de problema, todo, todo muy tranquilo, todo perfecto, pero, pues ya después, me fui enterando, de varias cosas, como esto, insisto, de la, de la entrada, que realmente entró, la mitad de las personas, que ellos esperaban, pero, uno de los chismes, grandes, grandes también, es que, por ejemplo, les estoy comentando, que Rosario Dawson, era como su invitado principal, era el que más, este, publicitaron, y esas cosas, y resulta, que precisamente, el viernes, antes del mediodía, ya andaba, la nota, yo no me di cuenta, yo me di cuenta de eso, hasta, en la madrugada, ya, del sábado, pero, por ejemplo, uno de los organizadores, mandó, hizo una rueda de prensa, y anunció, que Rosario Dawson, había cancelado, su participación, en Conque, y eso, sí se me hizo, bastante interesante, porque, él siempre dijo, que él tomaba, la responsabilidad, y que él tomaba, la responsabilidad, que había sido, un problema de, de este, logística, y todo este asunto, pero, muchas personas, nos preguntamos lo mismo, no, se supone, que la razón, fue, que ella no pudo, tomar su avión, para ir a Querétaro, por un problema, de logística, o sea, que no se pudieron, poner de acuerdo, y bla, bla, no, entonces, toda la gente decía, y bueno, y que a poco, es el único avión, que sale, de donde vive Rosario, a México, no, a Querétaro, y pues, ya realmente, a eso, ya no se le dio, una respuesta, porque, yo creo, mi teoría, conspiranoica, es que realmente, pues, no se vendieron, los boletos suficientes, para las firmas, las fotos, o la comida, de, con Rosario, entonces, sí es algo importante, porque supongo que, en ese momento, al analizarlo, era más barato, pagarle la indemnización, a Rosario, para que no fuera, porque, supongo que firman, algún tipo de contrato, y si te cancelan, pues, obviamente, el que te cancela, te tiene que dar una remuneración, en este caso, supongo que, con que tuvo que dar una remuneración, a Rosario, este, por cancelarle, pero yo supongo que, eso le salga más barato, a de todos modos, traerla, y, tener que pagar todo, o sea, tener que pagar, pues, todo lo de su transporte, sus hospedajes, todos sus viáticos, todo lo que se le tiene que pagar, y, pues, más el tiempo, ¿no?, que hay diferentes tipos de contratos, en los que se les hace a estos invitados, y algunos son, de estos, de que, si yo vendo tantos autógrafos, tú ya no me pagas, pero si vendo menos de tantos, entonces, tú pones la diferencia, y, a veces, eso ya no le conviene al evento, entonces, supongo, que ellos calcularon, y se dieron cuenta, que era más barato cancelar, que traerla, pero, por ejemplo, yo me baso, parte de lo, de lo que yo me baso, de esto, es que, por ejemplo, yo me enteré, de esto, de la cancelación, buscando datos del evento, o sea, buscando, si había, habido algún, algún problema, por lo que no había habido tanta gente, este viernes, o esas cosas, ¿no?, y ahí fue a dar con, un pequeño, alguien comentó algo, de que Rosario no había ido, una sola persona vi, quejándose, una sola, o sea, cuando no va un, uno de los invitados, en cualquier otro evento, hay muchísima gente, enojada, y quieren levantar sus antorchas, y todas esas cosas, y en este caso, había una queja, entonces, a partir de esa queja, fue que ya busqué directamente, si había datos, de lo que había pasado, y sí, había varias notas, varias notas, como cuatro o cinco, pero eran notas de periódico, eran notas directamente, o bueno, en portales, de prensa, que se había invitado, al evento, y esas eran las notas, que estaban, o sea, si las buscabas, las encontrabas rápido, y todas decían lo mismo, o sea, todas eran prácticamente, la misma redacción, por cómo se dijeron las cosas, pero por ejemplo, insisto, yo no vi, realmente, fans quejándose, porque ella no había asistido, entonces, pues eso dice muchas cosas, eso, eso, da mucha, mucha, le da mucha forma, ¿no?, a esta, a esta teoría, que tiene uno, de que, pues realmente, los boletos de Rosario, no se vendieron, entonces, sí, es un poco triste, esa situación, pero, pues ya, ya, ya ni modo, ¿no?, y, creo que muchas otras cosas, les faltó estructura, también, principalmente, con lo de los invitados, o sea, insisto, es que el año pasado, pues es que, tu cartel decía Stan Lee, Tom Holland, y, pues la gente se volvía loca, ¿no?, a quien trajeras de más, pues ya era un extra, pero este año, debieron darle más énfasis, a los, a los, este, dibujantes, que ellos traían, de las editoriales, había, insisto, había, algunos dibujantes de DC Comics, había algunos dibujantes de, de Marvel, por ejemplo, uno de los que yo más vico, porque honestamente, yo no soy, este, muy conocedora, de dibujantes, de esto, esto, de, de estos, de estas editoriales, pero, uno de los que sí he seguido, algunas de sus cosillas, es, este, a Scottie Young, Scottie Young, estaba en Conque, y a mí se me olvidó, o sea, yo he estado, igual si quieren, es una tontería, ¿no?, pero estuve comprando, muchas de las portadas, que dibujó él, para los cómics, que estaban saliendo de Marvel, porque me gusta mucho, y por ejemplo, también compré, los de, que sacó Camite, de estos de, I Hate Fairyland, eh, pude haber llevado, cualquier cosa, que me la firmara, o sea, pude haber tomado el tiempo, o ver, mínimo, cuánto iba a costar, el autógrafo, y, y calcularlo, ¿no?, porque a veces, pues, como que, no lo calculas, y pues no te alcanza, pero, pude haberlo hecho, o, haberme ido a formar, en los ratos, porque tienen, tienen sesiones, de autógrafos, donde el autógrafo, es gratis, te firman una cosa, pero es gratis, entonces, bien pude haber ido ahí, a cachar, alguna, algún horario, de autógrafo, e irme a formar, pero se me olvidó, se me olvidó, de verdad, se me olvidó, porque, porque, pues, la publicidad, no fue tan invasiva, entonces, a mí, se me olvidó totalmente, me di cuenta, que no había llevado nada, para la firma, de Scottie Young, ya estando en el evento, y como honestamente, ya, ya después, pues, me empecé a concentrar, en otras cosas, pues, se me volvió olvidar, entonces, fue así como, muy absurdo, esto, porque, no te lo estuvieron recordando, constantemente, y eso es algo, yo creo que fundamental, para un evento, para una convención, como esta, que te estén invadiendo, y te estén recordando, que este autor, este dibujante, este, lo que sea, este actor, o lo que sea, este, va a ir a tu evento, va a ir a tu evento, y tú deberías estar ahí, intentando, sacar un autógrafo, intentando platicar con el autor, o algo, porque, pues, no inventen, o sea, yo ahí, ahí ya después, ya estando en el evento, terminé conociendo, a uno de los dibujantes, había, había un chico, que es español, o sea, es español, y dibuja, precioso, dibuja, estuvo dibujando, esta, este cómic, que era de, de los hijos, de Batman, y de Superman, y, y está hermosísimo, su dibujo, y, ya después, yo me enteré, de todo esto, porque, pues, aparte de todo, pues, el muchacho, es muy guapo, entonces, resulta que era un, todo un nerd, muy guapo, dibuja, para, para DC Comics, y todo esto, yo no sé, cómo no le sacaron partido, a eso, yo no sé, cómo, cómo con qué, no, no le hizo más publicidad, a este, a este muchacho, o sea, más de una habría ido, o sea, la gente le encanta, le encanta Batman, y le encanta todo eso, yo no sé por qué, no lo publicitaron más, para que por lo menos, más gente lo hubiera ido a ver, entonces, no sé, son muchas cosas, que yo creo que, que les fallaron, como he platicado, con mis, con mis amigos, y todas esas cosas, algunos de ellos me dicen, pues es que, como que pecaron de soberbia, pecaron en este punto, en el que decir, es que somos con qué, o sea, ya para qué publicitamos, y entre los mismos fans, se van a dar el boca a boca, para qué hacemos esto, no, para qué le decimos, no, no tiene caso, la verdad es que, una gran técnica, es contarle a la gente, quiénes son los autores, estarles, dice, y dice, y dice, quiénes son los autores, para que tú, como fan, por lo menos, te dé curiosidad, dices, bueno, ya me llegó la notificación, no sé, todo el mes, de este tipo, que dicen que dibuja para DC Comics, quién es, ya investigas, a lo mejor puedes ver qué onda, y ya a lo mejor si te dan ganas, no de ir, porque, porque luego nos pasa, luego nos pasa, de que resulta, que tú estuviste en un evento, en el que, al que fue un autor, en el que tú no, tú no, tú no sabías, que ahí estaba, y hoy en día, y hoy en día te gusta, o apenas lo descubriste, o hay gente que sí, que sí le gusta, y no sabía que ahí estuvo, o sea, son muchas cosas, son muchas cosas, y creo yo que les faltó mucha publicidad, mucha, mucha publicidad, al respecto de, de estos autores, y pues, ni modo, o sea, sí tenían, tenían una cartera, bastante interesante, de, de, insisto, dibujantes, de, de ambas editoriales, que no supieron explotar, así de plano, no sé, y pues bueno, eso es, ahora sí que, que en general, yo creo que la estructura, a nivel, a nivel, este, organización, está bien, están bien, el lugar está muy bonito, sí es difícil llegar al lugar, porque está como en un cerro, pero, después me enteré, que hay camiones, que, que van de, no sé qué partes, de Querétaro, hacia este recinto, un Uber, por ejemplo, o un taxi, de ahí, de la central camionera, al, al evento, costó 40 pesos, tal vez menos, depende, yo creo que de la hora, y el tráfico, y esas cosas, pues digamos, que costó 40 pesos, un Uber, no es caro, entonces, pues al final de cuentas, pues no sé, yo creo que le faltó, mucha publicidad, porque el evento, está muy bonito, si vale la pena ir, y eso, nada más que creo que, esa situación, de haber cambiado, a, a activaciones, que se le, como se les conoce, a estos sets, donde vas, y te tomas una foto, donde vas, y te formas dos horas, para hacer algo, creo que, el basar un evento, en activaciones, también está mal, porque, lo único que, haces en todo el día, es estar formado, y eso no es nada, nada agradable, tampoco, porque, ahorita, porque no había mucha gente, y la gente, no se tardaba tanto, en hacer una fila, para poder entrar, y hacer una activación, tomarte una fotografía, o lo que sea, ¿no? Pero si el evento, de verdad, hubiera llenado, lo que ellos esperaban, esas 60 mil personas, estoy segura, que la fila, por lo menos, la de los sets, de Stranger Things, que era la que siempre, tuvo más fila, habrían sido, fácil de dos horas y media, para poder tomarte, una fotografía en un set, entonces, creo yo, que eso sí está, me llama la onda, esperarte dos horas y media, para entrar, cinco minutos a un set, a tomarte tres fotos, y tampoco puedes basar, tu evento, en que sea, en que sea, la convención de las filas, o sea, no te puedes basar en eso, en decir, es que está este set, y está este otro set, y está este otro set, y puedes hacer esta actividad aquí, y esta actividad acá, pero son activaciones, son activaciones que llevan las marcas, entonces, no es lo mismo, no es lo mismo, y es, necesitas hacer muchísimas filas, y todo eso, entonces, ahorita, insisto, es porque no llegó la gente, pero, si sí hubiese entrado la gente, que ellos estaban esperando, vayan ustedes a saber, yo creo que las quejas, habrían sido de las filas, de las filas, para poder hacer esas dos o tres activacioncitas, que, que, que están, ¿no? Entonces, creo yo que, que por ahí sí, también necesita un poco de, pues no sé, como que necesitan hacer, de algún modo, que la gente esté entretenida, sin tener que estar haciendo filas, entonces, también esa es otra cosa, que necesitan, analizar los organizadores, de este evento, de Conque, porque, es, es ahí cuando la gente dice, es que, si está bonito, está aburrido, y, creo que eso es lo peor que le puede pasar a una convención, porque se supone que estás queriendo entretener a la gente, estás queriendo entretenerla todo el día, a veces hasta tres días, ¿cómo vas a entretener a la gente, tres días, si, si está aburrido, ¿no? en general, o, o si no hay nada que hacer, o si todo lo único que puedes hacer, es hacer filas, entonces, también por ese lado, creo yo que, que también están, necesitan darle una checada, los organizadores, a lo que se puede, o no se puede hacer ahí, tal vez, no sé, invitar a clubes, que hagan algunas cosas, eh, toda esta área de lo de, de lo de cosplay, que, que tenga, pues, no sé, tal vez más área, o, otras cosas, no sé, no, no, no tengo muy claro que, que como que proponer, pero, sí le hace falta, sí le hace falta dos, tres cosillas, ahí, en las que te puedas entretener, entonces, bueno, creo que eso es lo que le pasa mucho, a eventos, que no tienen, por ejemplo, un escenario, dentro de donde está el área de venta, que, por ejemplo, hay otros eventos, en el que sí, y tú ya escuchas el relajo, y ya escuchas las presentaciones, y ya escuchas todo eso, entonces, pues, ya como que te entretienes, ya como que ahí, te acercas a ver quién es, o a bailar, o a cantar, o a lo que puedas, ¿no? Entonces, a lo mejor le hace falta por ahí, como un asunto más cercano, como más humano, y no tanto de marca, entonces, pues bueno, esa es como mi recomendación, y ya me tardé un montón, este podcast quedó larguísimo, realmente, si ustedes no están muy interesados, en Conque, pues ahí les voy a dejar una nota, como para que, vean de qué punto, y que realmente, lo demás, tal vez ya no es tan importante, no, solo son mis quejas al respecto, y pues bueno, ya esto es todo, esto es todo por este podcast, me tardé mucho en hacerlo, discúlpenme, pero, pues bueno, ahorita, si gustan, estamos en otro proyecto, este de Estantería Geek, está teniendo un podcast, cada 15 días, este martes pasado, que fue, 22 de mayo, hicimos programa, entonces el siguiente, nos toca el 5 de junio, y pues ahí ya, ya los esperamos, en caso de que ustedes quieran, es por parte de, esta network, que se llama ADN Network, que de todos modos, yo les aviso, así que síganme ahí, en mi Twitter, yo les ando avisando ahí, cuando va el programa, y ese es en vivo, junto con un amigo, Marmota Kun, ese lo hacemos en vivo, este obviamente está grabado, porque lo grabo cada que puedo, pues ya, ya nada más me queda, pues lo de siempre, recomendarles, a los chicos de Usegito Kame, que son los chicos, que me proporcionan, todos estos manga, que, por los que puedo hacer las reseñas, y pues yo estoy muy, muy agradecida, por todo su apoyo, porque honestamente, antes de que, de que ellos me apoyaran, pues obviamente, lo hacía yo sola, pero me estaba costando, mucho, mucho trabajo, y honestamente, este año, y ya desde el año pasado, como a mediados, y este año, han salido tantas cosas, que yo no sé si hubiese aguantado el ritmo, entonces, muchísimas gracias chicos, de Usegito Kame, y ustedes, a ustedes los invito, a que los visiten, visitenlos en sus redes sociales, tanto en Facebook, como en Twitter, ahí también se los voy a dejar, en la caja de descripción, o bien, si ustedes tienen una tienda, cerca de su ciudad, o algo así, ahorita ya hay dos, en el Estado de México, tres en Ciudad de México, tienen en Veracruz, en Querétaro, en Monterrey, y en Guadalajara, entonces, si alguna de estas ciudades, si ustedes son de alguna de estas ciudades, pueden acercarse, a ellos, ahí en tienda, y si no, pues, mandarles un mensaje, ahí a su Facebook, a su Twitter, para ver, que los pueden ayudar, ellos manejan todo el catálogo, de Camite y de Panini, tanto el que va saliendo, como el atrasado, entonces, con ellos se pueden ir poniendo de acuerdo, que les consigan cosas, bla, 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 también si son de otro país, ustedes también pueden contactarlos, y hacer que, por medio de ellos, les puedan llegar los manga, que se publican en México, ya que nuestras editoriales, y tengo entendido que también, casi ninguna otra, puede mandar, donde tiene las licencias, entonces, pues bueno, esto ya ha sido lo último de este podcast, muchas gracias por escucharme, ay, disculpen que dure tanto, pues, esperaré, bueno, ya no sé, si lo voy a poder hacer más seguido o no, pero pues, siempre hay esperanza, saludos chicos, muchísimas gracias, los quiero, bye.